Hola, buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a, bueno, ¿qué pasó? Un nuevo día más. Un día más. Don, no te estás en Composé. Estamos en Composé. Tenemos dos colorados y dos morochos y ya aprovechamos a presentarla. Bienvenida, Solé Ramírez con nosotros. Muchas gracias. Estoy como entrando en clima, sintiéndome acá parte de la cuestión. ¿Qué responsabilidad? Ser conductor invitada. Muy fácil. Conductor invitada. Pido ayuda, pido ayuda de todos lados. No, no, tenemos fe, tenemos fe y estás en confianza que estás con Abus, que estás con amigas, todo. Sí, aparte no hay cosas que no hayas hecho vos. Hiciste todo, así que este formato te va a hacer a caer así, al pelo. Gracias, mi amor. Claro, claro, claro. Así que nada, ahí tenemos, las vimos ya juntas desde el fin de semana. Primero que nada, Nery, felicitarte por el show Saso que te mandaste. Un aplauso para el show, pero el aplauso para mí y para todo mi equipo. Muchas felicitaciones. Ya rompiste. Gracias a todos por haber ido. Quiero aprovechar este momento para agradecer a toda la comunidad de A Bueno, a JP que me mandó un regalo hermoso que recién lo recibí acá, una planta espectacular que me vino a ver, gente de A Bueno que vino a bancar, que estuvo ahí, que apoyó, que compartió, que participó del sorteo. Para mí fue re importante sentir esa energía acá de la gente del programa en el show y obviamente que se toman el tiempo para mandar un regalito acá. O sea, de verdad, JP, te quiero mucho. Gracias por ese presente. Y gracias a ustedes también, amigos, por haberme acompañado. Gracias a Sole también que me bancó ahí con una cancioncita. Lo pasé hermoso, pero sobre todo por la energía que había de la gente. O sea, eso fue como muy especial para mí. Así que estoy feliz. No, estuvo muy bueno, la verdad. Nada, ya confío en tus capacidades artísticas, pero la verdad me sorprendí. O sea, tengo que decir, la verdad me sorprendí. Ambas, sí. Sí, o sea, posta como que, a ver, ya sé lo bien que cantaste, lo digo siempre que puedo y tengo lugar. Pero nada, hiciste un tremendo show y como que la verdad me parece como que en un momento de día, te juro que este show lo vea todo el mundo. Te juro, o sea, muy lindo. Sin dudas que también tenés un equipo de músicos muy zarpados. O sea, eso es verdad. También estaba, bueno, Nico. Nico Pacement. El Choco, Ale. Sí, estaban todos. De todos. Me gustó mucho que estaba el... El trompetista. Trompetista. Como que siento que leíste todo. ¿Qué es de la furia? Le pregunté a Nico, era el de la furia. ¿Era el de la furia? ¿Era el de la furia que vino acá? Claro que es el de la... Es Abby Silva de la furia. Le encantaron, sí, estoy loco donde lo conozco. Y después me acordé y dije, vino a tocar con la furia acá del programa. Y después le pregunté a Nico y me dice, sí, de la furia. Y con los fatales también. En Fabi tocan todas las bandas. Que yo haya podido tenerlo a Fabi en mi show fue tremendo. Sí, sí. Muy zarpado. Yo lo vi que la conocí, dije. Te lo vi que la conocí. Pero también no lo pude sacar. Dije, ta. Es un capo. Muy zarpado. La verdad, con eso, corista que dijo Sole, ¿no? Todo. Siento como que fue un show súper completo. Nada, los invitados también como que siento que... Y me gustó mucho como la forma en que tuvieron los invitados. Sí. O sea, me re gustó que bueno, ahora vamos a contar, vamos a ver si cantan un poquito. Pero que Sole también cantó su canción, me re gustó. ¿Conocía la canción? Sí, sí, la conocía. Creo que la hemos escuchado acá además también. Sí, a veces escucho que en la playlist tiene algunas canciones mías y otros artistas uruguayos, así que está buenísimo. Muy bueno, me gustó mucho la letra, Sole. ¿Te gustó? De otra autoría además, escrita por vos todo. Sí, sí. Me re gustó. Dije, usted tiene como unos mensajes ahí. Es un temón. Es un temón. Tiene como guiños. Sí, sí, sí. Bueno, la canción se llama Diabla, la pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Bueno, ahí la estamos escuchando. Sí, es una canción que habla como de reconocer un poco, ¿viste? Cuando uno a veces se pone en un modo medio con el balde o los caprichos que no tiene, pero como reírse de uno mismo y decir, jugar con eso, ¿no? Claro. Así que sí, es como una canción divertida también para interpretar. Yo le digo a La Negra que me encanta mucho más cantarla con ella que cantarla sola, porque tenés como alguien con quien jugar o interpretar los momentos. Sí, en el juguete de la canción, es verdad. Eso, sí. Para, yo quiero acotar también desde el lado de artista y de todo lo que conozco también de producir un show, de armar un espectáculo, no solo la parte artística, sino todo. Desde el lado también empresarial, de difusión, de creatividad y todo el laburo que le puso esta mujer para sacar adelante ese show, y yo también que la he visto en muchas ocasiones en el escenario, he compartido el escenario con ella, ese día brilló de una forma, estaba como una fucking perra empoderada arriba del escenario. Sí, 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 estaba encendida, estaba encendida. Estaba, se encendía, fue como, dije, wow, o sea, la vi como nunca antes la había visto arriba de un escenario interpretando, como showwoman, bueno. Bueno, hiciste cosas con tu voz que nunca antes te había escuchado hacer, fue como que dije, ay la mierda, tipo a mía, te aplaudo, o sea, lo entregó todo, lo entregó todo, realmente. Me siento como vergonzosa cuando me dices. Es como que no sé qué cara poner. Así te cargo, tomálo y recibílo. Sí, 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 sin vergüenza. Es como que te dían tantas cosas lindas. Toma vos, tomás. Toma, toma, toma. Traje matecito para todos. No, 100%, no, la verdad fue un completazo. A mí lo que me mató en un momento, dije, la de negra vino totalmente. Mirá de Nueva York, ya cuando ve la trompeta, el cósmico, yo dije, esta chupó energía neoyorquina y dijo, esto lo voy a usar para mi favor. Te juro que me acuerdo cuando estaba en ese barzucho de Under, que es muy parecido a Inmigrantes, te digo, ese barzucho Inmigrantes cuando estaba ahí en Nueva York con mis amigas, que una de ellas era mi corista, o sea, que también se gestó todo eso de que ella participe en el show, en el viaje, o sea, que fue re lindo también por eso. Sí, una de mis amigas que viajó conmigo, Fio, y la otra era Annie Buongiorno, que también es un bozarrón gigante. Y estábamos viendo una bandita de jazz y había un trompetista y yo dije, ¿cómo queda para meter a mi trompetista de la Flavor, que es cuando tenemos el formato ese de banda de covers? Ponerlo ahora en el show de Inmigrantes sería tremendo. Y le pregunté a él si podía, me dijo que podía, y él es un amor, o sea, para mí suma un montón, porque en realidad mi banda se compone de los pibes, lo que ustedes ya conocen. Yo no lo había visto hasta que en un momento empecé a tocar, fue como de una esquina, y fue tipo, ahí dije, pa, el orto, mal, más toca. Se toca todo, sí, pero todos son muy talentosos, o sea, es como que en el conjunto hacen que sea como la propuesta que yo me imaginaba, y la incorporación de las coristas también, era como que siempre quise tener coristas, porque soy muy fanática de las voces, de las armonías, y tal, y la verdad que, o sea, es un presupuesto todo, porque cada personita que está ahí, o sea, hay que pensar en todo, no solamente en el calle, sino que esté bien, que, no sé, que llegue bien al lugar, que tenga transporte, que no viva la concha de la madre, como que un montón de cosas que hay que tener presentes, y de coordinación y todo eso, pero la verdad que estuvo hermoso. Y la elección de los invitados también fue especial, porque, claro, o sea, yo quería como invitados que representaran también eso que fue para mí como el lanzamiento como solista. Claro. Sole fue una de las primeras personas con las que yo hablé cuando me lancé, me acuerdo que tuvimos una charlita en un café, que le dije, necesito hablar contigo porque no puedo más de la locura que manejo, o sea, por favor, guiame, decime qué hago, no sé. Guiame, yo más perdida que no se sabe, pero bueno, te guío. Pero vos, justo, hacía un año y medio que te habías lanzado también. Sole, en realidad estoy... ¿Cómo guiar un amigo? Lo busqué en Google. Vos salí caminando y ahí ya estoy yo. Es tipo, bueno, a mí arranquemos, no sé para dónde, pero arranquemos. No, no, pero me guió de verdad, o sea, capaz que ya no se dio cuenta, pero a mí me centró un montón, o sea, me ayudó muchísimo su encaminada, ¿viste? Me dijo, no sé, abrite los registros, anda con esta, no sé qué, empecé a escribir, bla, 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 yo agarré toda esa información y la puse en práctica. Toda la brujería. Toda la brujería juntas. Sole, ya veo que de las mías, entonces. Sí. Ya veo de dónde fue el puntapié a humor. Sí, 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 clave. Así que está, Sole fue importantísima para mí tenerla esa noche. Después Nacho, obviamente, también con todo el tema de que me ayudó a escribir las canciones. Bueno, Juli Raga, que para mí es como ahí, la inspiración más grande. ¿Cómo la rompieron? Yo no sé, la gente que está acá en el chat que no haya ido al show, el show que se perdieron, o sea, mamita, ojalá que lo puedas hacer de nuevo. Ojalá que no. ¿Por qué? Porque estoy muy cansada. No quiero saber más nada. Negra, manifestá positivamente. Pero, negra, lo más difícil es crearlo una vez que ya está hecho y hacerlo 15 veces. Hay que mandarle, hay que mandarle. Bueno, por contrataciones. No, yo no voy a hacer más shows por dentro del show. No, no, pero la verdad, eso, muy completo el show y eso, y fue lindo como también sentir eso, que no solo brillaste vos, sino es verdad que brilló tu equipo, o sea, se te nota, y a ver, vos siempre, en la medida que podés también, vos has estado en equipo, sabés lo importante de poder priorizar a todo el equipo y, nada, has tenido como eso de cuando no se prioriza el equipo y lo que se siente, entonces como que siempre se nota el vos querés brillar, no sé, como que hasta por momentos, era gracioso que en un momento, no sé, no sé qué, negra, todavía, los gritos eran así, y decía, y mi equipo, decía, y yo, tipo, la amo, ¿eh? Y así, y la verdad, todos también como que se notaban que brillar, o sea, Nico estaba ahí, nuestro Nico, nuestro querido técnico. Nuestro querido técnico y bajista. Estaba en el bajo y, no, y como que todos siento que disfrutaban, y también lo lindo me parece que todos también le tienen un gran cariño a vos, y eso también se nota, ¿viste? Como el decir tal, estoy acompañando, sé lo que es. Entonces, nada, la verdad, yo quedé copado, me tuve que ir un ratito antes, me quedé con lástima, y en realidad, en un momento, yo tenía un cumple, ya se acuerdan que estaba ahí, cumpleaños, y me tenía que ir un ratito antes, en un momento estaba en la mitad del show, y dije, tipo, está falso el cumpleaños, voy a llegar tarde, tipo, onda, como, no quería, tipo, perderme en ninguna parte, y casi me dio una pálida, o sea, así que casi me desmayo, entonces me tuve que ir como por fuerza de voluntad. Hacía mucho calor ahí abajo. El chamayo estaba en primera fila, tipo, ¡uh! gritando así, y en un momento me empezó a marear, igual te vi a vos, o sea, cuando terminó Tincho de tocar, que entraba Ale, ¿no? Sí, entraba Ale. Ahí fue cuando dije, Me voy. Me desmayo. Ay, no te puedo creer. Y tuve que estaría tomando un poquito de aire, y dije, está, ya que salí, tipo, está, porque no sé si bajaba, voy a quedar atrás, no sé quedarme atrás. Entonces, tipo. No, yo te vi adelante ahí, dándolo todo, tengo videos tuyos. A Uchi no lo vi en el show, lo vi atrás. ¿Qué hacías en el fondo? Tímido. No, porque llegué, llegué justo cuando estaba cantando Solé. Ah, ahí arrancó. Me quedé en el fondo, me quedé en el fondo, tipo, ahí, me tomé un fernet, me quedé hablando con Lali, después Lali salió a fumar, volvió, nos quedó hablando de NBA, era un momento ahí en Interim. Hay como distintos perfiles de público, viste, la gente que le gusta estar adelante, y, tipo, no perderse ni la gota de sudor que le corre al artista, o, tipo, voy a gritarle algo, qué sé yo, o a la gente que le gusta estar más relajado atrás, como que tenés una perspectiva también, ¿no? Sí. Me pasaba que venía gente, me saludaba, y no sabía quién era. Claro. O sea, en el sentido de que... Eso porque sos famoso. No, viste porque la luz, viste que te daba como la luz de la espalda del escenario. No se veían. O sea, saludé, tipo, gente que en un momento, creo que estaba Mika, le digo, Mika, ¿la tengo que conocer? Claro. Capaz que eran amigas o algo. Justo era una persona que, ponele que la podía conocer, como no, pero ponele que sí, y después me pasó con un par de personas, que él mismo me saludó Lali, y no lo reconocí. O sea, hasta que me habló, escucharla a vos. Es que había mucha oscuridad ahí abajo, pero había mucha energía como de... Yo notaba que había gente, o sea, gente amiga, además de gente que me fue a ver que, ta, que le gusta cantar, escucharme cantar y demás, pero había tipo amigos, ¿entendés? Entonces fue re especial, estuvo re lindo. Hay un lugar más. Qué bueno el lugar, yo no lo conocía, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Y se suena todo también, porque es como medio subterráneo ahí. Y tiene como una mística. Por eso, como que en un momento, entre el... Uy, la trompeta, no me salen las palabras, nunca. La trompeta, la trompeta, ese como medio barrio. El humito. El humito, y medio cosas todo. Te juro que yo estaba, uoh, un nuevo show. Bueno, me alegro que te haya pasado eso. O sea, no que te haya sentido mal, obviamente, pero sí que hayas tenido una vibra media exótica. Sí, es que me teletransportó un poco, estuvo re bueno. No, re bueno. Veías al barman y a la gurisa de las entradas, tipo copados también. ¿En serio? Sí, estaban tipo, ater, mal. Yo no miré a dónde estaba, tipo, a mí no estaba. Yo en el último momento tuve que preguntar dónde estaba Uchi, porque Uchi había prometido que iba a participar del show. Sí, llamaste a gente de abueno y no apareció a nadie. No apareció a nadie, llamé a Fabri, llamé a Pato, llamé a Uchi. en un momento dijiste, estábamos con Mika, estaba mal, no estaba mal, y tipo, todos levantamos la mano atrás. Y después en un momento dijo, ¿dónde está Uchi? ¿Qué va a ser una striptista? Fue como mucho. ¿Viste que en un momento Lali me vino tipo como a agitar? Sí. ¿Vos lo viste eso? Sí, lo vi. Lali estaba en serio. En una, Lali. No, estaba en una mal. Sofí, pobre. Con Sofía abrazándola para todos lados, yo decía, pobre mujer. No, la llevó de allá para acá. No, no, la creyó mal. Yo perdón que me fui adelante, pero una persona también me dijo, no veo nada. Y me puse mal y me estuve creciendo. No, me encantó verte adelante el domingo porque te iba bailando todos los temas. O sea, amé. Mika, es verdad, hay que hablar de que los saltos a veces nos quieren tirar para atrás y es injusto. No estábamos con Santi, tipo, estábamos a entrar y Santi, dale, vamos, vamos, vamos. Y me dijo, estábamos con esa. Es que está de más ir adelante. Está y no sé qué entrar, no sé qué, yo bajé y dije, ya me pedí el Fernet. Entonces, cuando me pedí el Fernet, como que, viste que empezás a acumular entre la gente. Empezás a pedir permiso, 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 como que terminé, tipo, pero a un costado. Y yo quería, adelante, adelante. Y para adelante en un momento al principio estaba un poquito cohibido porque dije, soy alto, voy a tapar a alguien, pero dije, bueno, acá estoy. No, que se acomoden los datos. Claro, se acomoden. El artista, cuando estás arriba del escenario, se agradece la reacción, la gente que está encendida, que esté adelante, porque te la resube. O sea, ¿viste? Sí, que estén adelante y están agitando. Claro, gritame, agitame, todo. Yo en un momento agarré cuando la Lina Arbén dijo, ¿dónde están los abuelos? Y dije, ¿dónde están las amigas? Porque era el otro grupo grande que había y que nos van a matar. No, no, yo también, es que también acordar de todo lo que tenía que decir, tenía tipo anotadito en papeles y todo, y no veía nada y me agachaba y miraba, porque no me quería olvidar de nadie, tipo, de que no agradecerle a alguien iba a ser para mí un dolor tremendo, me voy a quedar durmiendo pensando, ¿cómo le agradezco? Eso me pasó una vez, fue terrible. Es que te es mal. Es más, una vez en un show de Mala Tuya, que era un show grande producido por nosotros también todo, viste que tenés una lista de agradecimientos, de todo, y eterna, y nosotros nos habíamos hecho papelitos, como un guión, y íbamos diciendo como uno y uno y uno, resulta que nos olvidamos de una persona, de una radio. No. Fue, está, fue el fragor del show, el quilombo, pero luego después en las redes lo nombramos y lo etiquetamos. Cuestión que en esa radio nos censuraron, nos pasaron más nuestra música ofendida. ¿Por eso? Sí, nos bajaron. Qué pendejo. Sí, sí, fue un montón, fue un montón, pero no nos perdonaron. Así que puede salir cara el olvido en un show, sí. Sí, y con gente que tiene el ego un poco susceptibles, ¿no? Porque está. Sí. Pero está, sí, sí, sí. Bueno, me pasó de conocer a José Pedro. Yo no lo conocía. Sí, lo conocimos a José Pedro. Vino y se arrimó con mucho respeto y me dijo, vos sabucho, sí, sí. Y ahí se presentó, un crack mal, nos quedamos charlando un rato, fue justo cerca ya del final del show, después yo subí y lo perdí, pero... Y después cuando se fue, mentira, cuando se fue me saludó. Pasó y me dijo, bueno, un gusto, no sé, pero muy crack, la verdad le mandamos un abrazo. Qué genial, ahí está en el chat, puso merecido a Agus por el regalo, te puso tremendo, quedará guardado en mi corazón, aparte de conocerte, y te puso Sole Ramírez, cantás precioso. Ay, muchas gracias. ¿Cómo cantó Sole? me dijo la gente. Puso Aguchi, como anda, un capo usted, también puso, y después hay gente poniendo, hola, se teñó el pato o es un efecto. Sí, te iba a decir. No hablamos de eso. No, chicos, ya lo aclaro, sí me tení. Y después me ponen, terrible show, lo viste todo y más, Villas Siembre, y a un modo de Spice Girl, Sole cayendo de invitada y Julieta Arrada del final, 12 de 10, pusieron. Qué lindos. Qué lindos comentarios. Sí, re lindos, pero la verdad, me quedé muy contento y también como eso, como, nada, como fue como, todo el show pensado, no sé, como la verdad era, nada. Si no durmió la aurisa. Sí, no, la verdad. No durmió. Claro, o sea, seis días sin dormir la negra, algo bueno tenía que salir del show. Algo tenía que pasar, Seis días con mensajes a las tres de la mañana. Sí, sí, sí. No, claro, es como todo. Nico, no te bajaste nunca en esa semana. No, yo porque ponía a Lunita en Selva y lo veía el otro día. No, igual, un día te despertaste a las cinco a hacer un trámite. Yo soy medio como vos. A hacer un trámite. Cuando tengo muchas cosas, tipo, y me desvelo a las cuatro, ya me quedo despierto. Claro. Sí, sí, no. Lo que pasa es que no te podés a dormir porque estás con la cabeza terminando. No, es que fue terrible. La parte B de hacer este show, que claro, eso en las redes sociales no la vas a contar porque es como que tampoco vas a estar dando lástima, tipo, obviamente entre mejores amigos y eso sí, pero es como que realmente, o sea, mi cabeza no podía más. El mismo día yo dije, tenía ganas de una fiesta que tocaba una banda, o sea, me había organizado todo, no sé qué, y terminó el show y dije, vos, yo realmente estoy por tener un brote psicótico. Llegame a mi casa, le dije a Nacho. Llegé a casa, le conté a Sole, estaba tan muerta de hambre porque no había comido nada en todo el día, que me acosté en el piso de la cocina y por la ladera agarraba la comida, tipo, o sea, como un desquice total, entre que me reía, o sea, no, una imagen tétrica y ahí me bañé, me duché todo y el domingo lo pasé tranquila, pero ahora que me estoy recuperando, me veo con claridad que claro, o sea, fue imposible de hacer esto de esa manera, o sea, y hablábamos con mis amigas justo cuando me fueron a ver y me decían, boluda, qué zarpado, o sea, todo lo que te llevó, imagínate, no sé, Emilia, ¿en cuánto tiempo armaste el show? En menos de un mes. Imagínate Emilia que hace 10 modistas de la nena, o sea, el patatusque de tener, imagínate, y eso tiene un equipo. Claro, eso te va a decir, Emilia tiene un equipo de la revista. Pero igual, o sea, imagínate estar, o sea, pensando en el sueño de tu vida, en hacer, porque tal, yo que sé, a Gran o Manolo Ejala, o sea, para mí este show de Invinientes era un recontra mil sueños. Obvio. Para ella. Es parte de ir cumpliendo sueños también, ¿no? Exacto. Estar pendiente de cada cosa que vas a decir, de la ropa, pensar de ilusionarte, de soñarlo, de imaginar, o sea, es como estar en cada detalle. Eso. Y el grado emocional es ya de por sí de decir, no sé, tengo esta oportunidad o estoy cumpliendo esto que lo quería, como que siento que a veces es eso, aunque capaz no lo estés haciendo vos, no sé, a vos te le pasa, o sea, a vos te le pasa con los músicos que trabajan, te sigo afilando a mí, ¿viste, no? Está muy bien, está muy bien, hay que afilar. Pero la verdad, o sea, también como que, obviamente, por supuesto, pueden contar algún equipo de músicos que también decís, ah, esto va a sonar bien, pero igual no dejas de decir, o sea, porque en lo mismo todo es como, bueno, el lugar, el no sé qué, el no sé, como hay cosas que aunque no dependan de vos, igual están en tu cabeza, o sea, inconscientemente en tu cabeza. Sí, y cuando estás durmiendo todo, así que le mandamos un beso a Emilia que se recupere. Que eso mejore. Sí, porque Emilia se enfermó, todos estaban picados. Todo está mal, todo está mal de que Emilia se enfermó. igual está. Pero apareció, yo vi que como que salieron unos teasers de un tema nuevo, pero no sé si fue grabado antes, si ella, de repente, no sé, se recuperó, se recuperó, no queda claro que anda, pero ojalá que esté bien. La tienen con gastritis acostada, pero con un micro estupada. Seguí grabando. Me pareció raro que si ella está desaparecida, enferma, suspendidos los shows y están tipo lanzando una canción más, es confusa. No sabía lo del teaser, no lo vi. Sí, sí, una canción medio cumbia. Sí, con Los Ángeles Azules. Ahí va. Que tiene mucha pinta, pero no entendemos en qué anda. Así que le mandamos un besote y mucha fuerza. Y mejorate porque ya la semana pasada Emilia fue bastante dura. Fue crítica, sí. Nueva semana, nuevo estilo de vida, la semana pasada quedó atrás. Sí. Esta semana no queremos estrés, no queremos nada. Nuevo look. Nuevo look. Hablemos de eso. Hablemos de eso, bueno. Conta un poco. Conta todo pronóstico para una buena forma de terminar mi semana caótica la semana pasada. Literal. Que yo pensé que nada más podía salir peor o estresarme la semana pasada. Dije, tengo el pelo largo, me lo tengo que descolorar, me tengo que cortar el pelito. Vamos a decolorarme hoy domingo para, bueno, nada. Una vez cortarme el pelo y... Te lo decolorás vos. Me lo decoloro yo. Claro, riesgoso. Riesgoso para empezar 100%. Todo empezó, mi decoloración empezó por una apuesta a cana bueno. Me decoloré en vivo, me quemé la carta. Qué rompo. Después de eso aprendí. Aprendí, como que ya tengo la técnica, al principio me decoloraba medio el naranja y como que ya aprendí la violeta genciana, cómo usar la cosa, matizarla, la, 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 mucho producto, está. Ya empecé a entenderlo, creí que íbamos todo bien y ayer dije, bueno, me voy a decolorar. No sé qué pasó. Hay teorías de cada persona que le comento esto me dice, la tinta estaría, la tinta no, como el decolorante, capaz que estaba vencido, no lo sé, no me fijé el cosito y ya lo tiré, así que si es eso no sé. Mi otra teoría fue que tuve un golpe de temperatura que ahora les cuento por qué. Pero en situación yo me empiezo a decolorar como siempre, o sea, nada, decoloración siempre, para un buen poquito. Lo que hago es, también es la primera vez que yo me decoloraba con el pelo bastante largo, o sea, ahora me lo corté, pero digamos lo tenía bastante largo. Entonces yo siempre usaba, no sé, dos sachets de decolorante que me daba tipo un sachet para cada decoloración. Me hago una decoloración, me saco el exceso, me agrego la otra decoloración y ahí tipo, no sé, ponerle 40 minutos y 40 minutos. En los segundos 40 minutos, a los 20 me pongo el tipo de jambú matizador para matizar, que no quede naranja. Situación, ok, todo bárbaro y me baño y nada, blondo. Situación, ayer me pongo el decolorante, me hago una y digo, qué poquito, y ahí me doy cuenta que no me estaba dando. Entonces, iba a tener que usar el segundo sachet, tipo, en el inicio me lo puse, no sé qué, empezó a decolorar, ya me di cuenta que no me había agarrado más tipo como para acá atrás de la oreja, no me había puesto bien entonces tenía unos mechones negros, o sea, cualquier cosa. Pero no entiendo, ¿por qué uno lo haces en una peluquería o con alguien que te ayude? Porque soy un rata. Porque sos vago. Porque soy rata. Bueno, una peluquería de canje para pato, loco, porque no puede ser que te pasen estas cosas solito, cuando sos una estrella. Hoy ya fui a la peluquería, pero bueno, está, viste que uno tiene que aprender a la fuerza. Uno aprende a la fuerza. A la fuerza voy a la cara hinchada que ahora, y a dónde llego. Situación, te voy a mandar una foto de Nico mientras para que podamos mostrarla al público. Pero hinchada la cara la tuviste, pero porque tuviste crisis tipo de, no sé, ataque de ansiedad. No, una reacción alérgica. Eso fue lo que me pasó. Ah, ok, ok, es que es bravo el tema del pelo, porque es como que uno a veces piensa que lo puede todo y realmente a veces es mejor capaz que tener en cuenta pagar un poquito más o tener algún amigo que te ayude. No, y yo, por ejemplo, que tengo peluquería, me corté yo misma el cerquillo y me lo churé y me lo dije muy mal y acá estoy igual, le vamos dando la cara. Tengo un pedazo de como un escalón o de este lado. Pero no importa, me la rebanco hasta que vaya de nuevo a la peluquería. Y eso que tiene canja esa chiquilita. Claro, encima de eso. Pero viste que a veces cuando uno tiene el brote necesita hacérselo uno. Es como el, el homemade tiene algo como de... Sí, esa aventura de agarrar la tijera y empezar a darle y no saber si es terminar rolinga o qué y ir para ahí. Es como medio rebelde. Claro, hay como un algo de ahí, me renuevo yo por mis propios medios, ¿entendés? No evito el sistema. Puedo sola. Exacto. Bueno, pero no se puede a veces y me empezó a poner el colorante. Venía todo bien, veníamos como bien hasta me puse a cocinar. No, chicos, así terminé. Amigo. O sea, miren cómo está esa cara. Qué susto, amor. A mí me parece que tenés mil años. No, no, estoy demacrado. Es como un chichón en la frente. Es mínimo la hinchazón. A mí me parece tu abuelo. O sea, igual esa es la primera que te voy a decir. Pero más, boludo. Sí, pero sí, está todo. Y miren esto tipo abajo de las orejas, o sea, de los ojos ahí. Muy fuerte. Chicos, miren eso. Como una insolación. ¿Ves esa foto y vas a correr para ponerte baby botox? Baby brain y botox. Claro. No hay solo una opción. Igual cómo se te fue de ayer a hoy. Sí, bueno, por suerte. Bajó. Sí, es que me tomaste. Claro, tuviste que tomar algo. Fue fuerte, sí. Situación, nada, me puse a poner el colorante, me puse a cocinar una salbón y ya estaba totalmente inspirado, re bien. Cantando. Ya cocinando ya tenés que estar demasiado inspirado. Total. Está, situación le digo, Alú, la amiga que vive conmigo, voy a necesitar más decolorante, vamos a la farmacia allá. Yo manejando, pero te bajás vos para acá, para no yo bajarme como con el coso en la cabeza. Para mí lo que puede haber pasado fue que pasé de mi baño calentito, la cocina calentita, afuera el frío, además estaba en remera, porque como dije, voy manejando. Está, no me podía poner algo con el decolorante, tenía miedo de ponerme una campera, mancharla todo, viste que le haces mierda con decolorante. Entonces situación, dije, ta, salgo así, ya fue, me subí la camioneta, no voy a tener frío. Claro, estaba helado. Para mí fue el cambio de frío de salir, viste, salir al frío, dar la vuelta, conseguir volver al calor, como que, no sé, para mí fue en esa situación cuando vuelvo a casa, toda la situación estaba bien. Vuelvo a casa, le digo, yo voy preparando el decolorante, anda sacándome el exceso, así ya, tipo, lo ponemos. Me agacho, y cuando me agacho para que lo empiece como a peinarme, sacar el exceso de decolorante, me miro al espejo y le digo, yo tengo la cara un poco roja, pero fue decir, yo tengo la cara un poco roja, instantáneamente, pasé de tenerla roja a tenerla como tengo el pelo en este momento. O sea, era esa cara. ¿Para cuesta que todavía la tenés un poco roja todavía? Sí, 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 puede ser, sí. O no sé si es el reflejo de... No sé, es que tú te das la sombra, pero si no te das cuenta estaba... Está terrible, amigo. Estaba, chicos, o sea, todo rojo e hinchado, o sea, me sentía la cara tipo así caliente todo con todo y le dice, Lu, no, no, Pato, o sea, no hay chance que te pongas de colorante nuevo, metiste ya a la ducha. Claro. Y le digo, ¿estás claro? Tipo, le digo, sí, 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 como hasta yo me asusté. Está, tipo, saludo el barrio, o sea, yo me empiezo a desvestir y ahí como me doy cuenta y le digo, ay, ya, no me matice, tipo, me va a ver el pelo naranja. O sea, que era obvio. Qué parado. Y realmente yo ayer. Está, me metí a la ducha, me intenté poner matizador, jambú matizador, crema matizadora, me lavaba, bizcochito que mandó José Pedro a guardar, pero nos quedaron. Ay, José Pedro, pero qué sorpresa. Sí. Gracias, te amamos. Me empiezo a poner matizador, todo no sé qué, pero está, viste, con mucho miedo me laaba la cabeza diciendo, por favor, no me vaya a quedar pelado, viste, como, porque hay gente que se le quema tipo, me chome el pelo. Sí, 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 como la del meme esa de pasándose la planchita. Sí, que se queda con él. La ducha pensé como que ya se me estaba yendo la cara, me empiezo a secar y cuando me miro de nuevo sentía la cara así, todo rojo, salí, me tomé un calitrón, calitrón, un calitrón fuerte, un beso al calitrón, pero, sí, por suerte tenía en casa un antialérgico fuerte, me lo tomé, me tomé, justo estábamos por cenar, o sea, me lo tomé antes del costo, entonces me hizo efecto, me empezó a hacer efecto enseguida, ojo, a ver, me cambié el calitrón, me cambié la salud a día, empecé. Sí, Y en qué momento pasaste a la decisión de el nuevo color. hoy me desperté con el pelo muy largo, o sea, eso que acaban de ver, el pelo largo, las puntas blancas, pero la cosa naranja, dije, está, algo tengo que hacer, pero otra decoloración, no me voy a arriesgar, por lo menos en este momento, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Tal, le mando una video a Santi, Santi Colinet, le iba, amigo, me tengo que cortar el pelo, yo también, no sé qué, nos encontramos ahí, fuimos a la peluquería y estábamos ahí, me dice Santi, está, amigo, no teniste morocho, onda, ya está, volé tu color, tipo, hace una tinta morocha arriba, le digo, no sé si me voló el morocho, tipo, ya está, tipo, como que ahora que estoy así, me dice, igual, ¿se hacés rojo algún otro color? Claro. ¿ya que querías hacerte algo? Y me dice el peluquero, bueno, acá al lado hay una peluquería, y yo, dicen, y me quedé homeando, y a impulsivo éramos tres, y ahora dije, bueno, fui, y entré a la farmacia, muy gracioso que la farmacia, el farmacéutico, me dice, ¿qué buscás? Le iba a una tinta, porque viste que me quise decolorar, es el farmacéutico, sí, me estoy dando cuenta, ay, escupí, por favor. Qué asco. Y esto es así, suele. Pero tal, me encanta. Sí, ay, qué asco. ¿Qué asco, boludo, un pollo? Sí, un pedacito de bizcocho. La almóndiga, ¿eh? Y ahora el mate que tomamos todos. Y me dice, sí, sí, ya veo. Y ahí le digo, no sé, pensé hacerme un cherry, tipo un mordó, algo como Dua Lipa, y me dice el farmacéutico, no tengo ni idea. ¿Qué mierda es Dua Lipa? ¿Tú a qué? Claro, le dije, pará, y le mostré una fotito. Te voy a buscar una foto de humor. Muy fuerte. Para el mismo farmacéutico que te había vendido, el decolorante, el calitrón, o sea, como que fue acompañando todo el proceso. No, por tanto era otro, porque si no se hubiera infartado, hubiera dicho, te maté, o sea. Qué locura mental, amigo, que te doy. Y está, vi a la peluquería y de la nada estuve como tres horas en la peluquería, o sea, hice el guión en la peluquería, todo. Re divertido, igual me di cuenta un poco, estar tanto rato en la peluquería, como que en un momento, tipo, ya sos parte. Claro. A mí me gusta ir a la peluquería. Ay, no, a mí estar tanto rato sentada ahí, me empieza una ansiedad, me paro. Pasa que vos tenés el pelo muy largo también. Sí. Ese pelito cuesta. Sí, sí, sí. Llevaso. Pero lo bien que hiciste en ponerte un color distinto, porque volver a tu color, después toda la travesía hecha, me parece un desperdicio. Y aparte está bueno cambiar de look para mí, como una vez cada tanto, como hacer algo medio loco y... Claro, no, yo me lo quería hacer rojo, igual es un rojo bastante fuerte. Es fuerte, sí. A mí me pensaba hacer un rojo más apagado. ¿Sabés acordás a quién? Al dibujito de... ¿Cómo se llama? Este de... De las emociones. Ah, sí. Había uno que quería el pelo rojo, ¿no? Sí, furia. Bueno, furia. Ahí va. ¿No es? Bueno, eso es furia ahora. ¿Puedo ser? Eso es la furia. La furia es bueno. La furia es bueno. Así que nada, le mando un saludo a Fuku, mi peluquero, Fuku Ferriol. ¿Sabe quién es? El fachero que nos encontramos a la fiesta. Ah, es verdad. Mirá. Bueno, te salvó la vida. Te salvó la vida, lo queremos mucho. Ahora me enteré igual que se va a ir de viaje a vivir a otro país y ya quedé sufriendo. Porque dije, no. ¿Viste cuando me agarrás un peluquero? Es como... Uy, sí. Van a ser... Mirá, sos vos ahí. Ahí, furia. Claro. Así que bueno, nada, no hay identidad. Bueno, te queda hermoso, amigo. Disfrutalo. Aquí estoy. Me encanta. Pero bueno, nada. La vida. La vida. Bueno, acá estamos entonces. Tenemos un programón re lindo para el día de hoy. Tenemos un programón... Vamos a conocer un poco más a Sole, capaz también, dentro de un ratito. Tenemos cositas divertidas para hoy. Abuchi, ¿vos cómo estás a todo esto? Muy bien. ¿Qué nos podés contar? Fui al... Escueto. Bueno, él es... Fui al... ¿Tu toque? El domingo... El domingo... Iba a tatuar el domingo y no tatué. ¿Te ibas a tatuar? Bueno, fuimos justo para... Ay, puta madre. No. Ay, no, amigo. Loco, me tiré mate. Me tiré mate. Amigo. Hoy está... Está... Está torpeza la cosa. Está complicada la cosa. A justo encima remera blanca y mate, amigo. Te querés matar. Pero luego, tengo 27 años. Remera que me pongo remera de mancha. Soy un niño. Pará, te voy a pasar un pique para las remeras blancas. El bicarbonato de sodio es para mí lo mejor. Sí. No sé si probaste alguna vez, pero es... No, me dijeron que el bicarbonato saca la mancha, sí. Sí. Dicen que, no sé, pero... No, o sea, tenés que... No usé bicarbonato para nada. Todo el mundo, literalmente, es un dato que no mucha gente sabe. El bicarbonato es fundamental para... O sea, hasta se usa para comidas, creo, todavía. Es como que es un productito que vos decís, tipo, lo tenés que tener en tu casa sí o sí. Y es para limpiar manchas, para la comida, para, no sé, lavar de todo. O sea, es... Hay gente que... No quiero decir que hagan esto, pero hay gente que se blanquea los dientes con bicarbonato. Ah, sí, también. Para todo, real. A chequear, igual. Y no sé si sabías también, pero hay un nuevo producto de Nevex con bicarbonato para diluir que también te puede ir muy bien para las manchas. ¿En serio? Sí, 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 sí. No sabía. Sí, fundamental. ¿En serio? ¿Lo tenemos por acá? ¿Lo tenemos por acá? Podríamos tenerlo por acá. A ver. Yo sé que se viene ahora... El tema de las manchistas es un tema complicado. Ustedes lo saben. O sea, no sé a ustedes qué tanto les enferma el tema de mancharse, pero a mí mancharme la ropa es una cosa que me da, pero, locura. Rabia. Me viene como rabieta, tipo, me enojo conmigo, como que no lo entiendo realmente. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y más la ropa blanca, que es tan linda la ropa blanca, blanca, y lleva tanto laburo. Hoy estuve lavando dos remeras blancas, porque las tenés que lavar encima por separado, entonces, pero vale la pena, porque cuando la ropa está blanca, a mí me da placer, soy bien como de señora, me da placer lavar la ropa, colgar la ropa y que salga como el olorcito a ropa limpia. Sí, comparto. De los placeres que más disfruto, te digo. Sé que no a todo el mundo le pasa esto de enojarse tanto con las manchas, porque al varón no sé si le afecta tanto, porque a mí me pasa con Nacho que él se vive manchando la ropa y como que le chupa un poco un huevo, ¿viste? Como mancharse. Y a mí me afecta de una manera que me pone loca mancharme con algo. Pero bueno, para eso tenemos Nevex, que siempre nos acompaña aquí de la mano a Bueno TV. Y este es un nuevo producto que se está lanzando ahora, que es Nevex Eco Lavado con Bicarbonato para diluir, es fundamental. Es jabón líquido concentrado, amor, lo usás. Y tiene acá toda la preparación para saber cómo lo tenés que utilizar para que tus prendas te queden bien, 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 pero bien, bien blanquitas. Y te viene... Rinde, tres litros. Tres litros, linde. Perfecto. Y te viene con esto también para diluir con agüita. Así que ya olvídate de las manchas porque con esto estás salvado de verdad. ¡Bien! No más manchas. Toma, Pato, te lo regalamos a vos. Amamos el Nevex con Bicarbonato. Chicos, tremendo. Para las manchas más difíciles, Pato, vas a lograr blancos increíbles. Nunca más vas a ver un producto así como este. Vamos, tremendo. Bueno, y che, ¿y si abrimos un casting? ¿De qué? Y no sé, estoy por ahora, ya que yo me vivo manchando y me he buscado una solución tremenda, que se la podemos buscar a la gente que nos mira también, ¿o no? Bueno, dale. Perfecto. ¿Que para regalarles a la gente que está mirando el programa? Podemos regalarles. Dale, me encanta. ¿Y saben que estoy para regalar? ¿Me voy a poner generoso? ¿Qué? ¿Nos vamos a poner generoso? Y vamos a abrir un casting de Abuelo con Nevex. ¿Me parece? Me gusta. Estoy para abrir un casting de Abuelo con Nevex y estoy para que la gente nos cuente historias y nos mande audios de historias de manchas. Ok. Que el otro día, ¿se acuerdan que íbamos a hablar de manchas? Ustedes habían dicho que se había manchado con algo o algo. Estoy para que la gente nos cuente manchas, de qué le hayan pasado, manchas, no sé, experiencias con manchas que tuvieron, cosas que les hayan pasado con manchas, historias, anécdotas, qué es la peor mancha que tuviste, porque todos tenemos una peor mancha, esa mancha que no salió con nada y te dejó. Mirá, la mancha, no sé, bebidas, hay comidas, ciertas salsas, todo. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Vino. Para aceite. El aceite está lindo. Ah, el aceite nunca más. Nunca sale. Pero capaz que con Nevex Bicarbonato seguramente salga. Sí, y estoy para, entonces, que hagamos un sorteo, ¿saben de qué? ¿De qué? De un año de Nevex gratis, Bicarbonato. Ah, mirá que bien. Estoy para pedir eso. ¿Podemos participar nosotros también? Podríamos participar, pero estoy para que participe la gente. Dale, 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 perfecto. Estoy para que participe la gente y lo que tienen que hacer es mandarnos un audio recién cuando vayamos con el tema del día, porque ahora vamos a conocer un poquito a Sole y eso. Bien. Vayamos con el tema del día, estoy para que nos manden audios de manchas, anécdotas de manchas que tuvieron, las peores manchas que tuvieron, de qué forma se le hicieron, que nos cuenten cosas y, bueno. Que nos vayan mandando audios al 092-009020 contándonos anécdotas de manchas para participar en el día de hoy por un año gratis de productos Nevex. Yo ya tengo una. Nevex Bicarbonato. ¿Ya tenés una historia? Dale, la dejamos. ¿Nos unas? Después, cuando hagamos el tema del día, ya tengo una. Dale, me encanta. Es más, ustedes estaban presentes. Me encanta. ¿Estábamos presentes? O sea, no físicamente, pero sí en el mismo lugar, digamos. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, ya ha pasado, pasada la data, Patito. Ahora, llévate estos productos para probarlas en casa y sacate esa mancha, por favor, cuanto antes. Ponelo en remojo cuanto antes, porque, ¿viste? Cuanto más rato lo dejas, más complica sacar. Pero con Nevex estás del otro lado, amor. Así que, mándale. Mándale mecha. Bueno, muy bien, chicos. Vamos ahora con los datos random de Sole. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Me gusta, me gusta. ¿Les gusta? Además, tengo que repuntar esto. Hay que repuntar. Estamos mal. Hay que estar activos. Hay que estar así. Vamos, Ramos. Ay, porque tengo que... No, nosotros venimos mal. Nosotros tenemos que adivinar y somos una verga. Ah, vienen perdiendo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo les cuento los datos así todos juntos. Uno atrás del otro. Dale. Dale. Muy bien. Bueno, igual acá, claro, no vale mucho porque capaz que Agus me conoce un poco más. Bueno, sí, pero está, yo voy a tener que jugar con mi equipo. O sea, no voy a jugar a tu favor esta vez. No, vamos a ser amigos. Acá esto es una competencia. Y venimos como lorto. Venimos como lorto. Dale. Bueno, dato random número uno. Aprendí a leer y escribir sola a los tres años y medio. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Dato número dos. Un día le tiré toda el agua de una botella así en la cara a un hombre por la calle. Bravísima, diabla. Diablísima. Dato número tres. Hago todas las terapias holísticas posibles que existan, he hecho, hago y haré. Ok. Dato número cuatro. El quinto show que hice en mi vida fue para 20.000 personas. Para el que, perdón. El quinto show que hice en mi vida fue un show para 20.000 personas. Así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. De nada. Y el quinto dato es que si yo voy a comer postre, lo tengo que comer antes del plato principal. No puedo comer el dulce después de comer. Ok. Como primero el postre. Si comí el plato, después no puedo comer el postre. Muy buenos datos. Buenos datos. Datitos. Bueno. Ok. Suerte. Muy bien. Vamos a repasar esos gatitos, Aguchi. Sí. Aprendí a leer y a escribir a los tres años y media sola. Un día le tiré una botella de agua a un loco por la calle. Hago todas las terapias holísticas a vida y por haber. Mi quinto show fue para 20.000 personas. Y el postre lo como antes de la comida. Antes de la comida, sea almuerzo. Bien. Sí. Ok. Yo iría con una que creo que ya la tengo. ¿Cuál? Que es la de las terapias holísticas. Sí. Esa es verdad. Esa es verdadera de acá en la China. Porque ya tuvimos un indicio ahí de la charla del show de Au. De que le pidió la recomendación a Sole. Y Sole le dijo, abriste registro. No sé qué. No sé cuánto. Sí. Ahí ya la... Ya de tener registro, ya te gustan las cosas holísticas. Porque nadie se abre el registro. Como que la gente le tiene... O sea, o te gustan las cosas holísticas o no. Es menujita ella. Por eso. Entonces, siento que ahí ya tenemos una buena verdadera. Pero por lo menos para ir arrancando a descartar. Yo tengo que confirmar si sí o si no. O me quedo calladita. Vamos a ir callada. Vamos a ir descartando verdaderas. Y si es verdadera, te he citado. Es verdadera. Si es la falsa, perdimos. Tenemos ya la última. La última de qué tiene que ser la falsa. La falsa. Ok. Entonces digo. No digas cuál es la falsa. Decís si es... No, digo si esta que dijeron es verdadera. Ahí va. Holística. Es verdadera, claro que sí. Esa era sencilla, chicos. Para entrar en calor. Sí, sí. Se la sí se fue... Bueno, para arrancar. Claro. Porque, o sea, ¿de dónde sale esta necesidad o este interés por lo holístico? Y esto me nació un día con veintipoquitos años. También cuando recién había empezado Mala Tuya. Que, viste, a veces cuando la vida te da golpes fuertes que no tienen por qué ser negativos. A veces algo súper positivo, pero que es difícil de digerir. Claro. Y uno empieza a preguntarse cosas, a ir un poco más profundo, a tratar de entender por qué pasa lo que pasa, por qué me pasa esto a mí, qué tengo que hacer con esto. Y como todas esas preguntas son difíciles de responder sin tener ciertas herramientas, con lo solamente como mundano de la vida, uno empieza a buscar, che, bueno, y si empiezo a aprender a meditar, y si empiezo a... y me hago Reiki, y después empiezas, bueno, y me abro los registros, y constelación, y me hago una regresión hipnótica, y me hago... Y ahí uno arranca y no para nunca más. De repente te pone un local, te atiende ahí, tipo, en tu casa. Y así arranqué, y bueno, obviamente empecé a encontrar un montón de profundidad, de herramientas para conocerme, para indagar en mí, para ir hacia esa profundidad espiritual. Y creo que también es el equilibrio entre la vida pragmática, pura y dura, tangible, con este otro mundo espiritual. Creo que es en la combinación de eso que uno puede transitar mejor esta experiencia humana. Sí, y también creo que, o sea, el rubro en donde vos te manejás también me parece que amerita un poco, o por lo menos desde la experiencia, y hablo por mí, pero me imagino que más también debe pasar, que, claro, o sea, el estar tanto como, no sé, de gira, tocando, en show, preguntándote, poniéndote linda, no sé qué, como que muchas preguntas que te empezás a hacer en un momento como diciendo, bueno, pero ¿yo qué soy? O sea, ¿soy un ser humano? Trabajar la energía de uno, entender que a veces pararse en un escenario es un acto donde hay un ida y vuelta de energía muy, muy heavy, y cuando uno se para ahí se vulnerabiliza, se expone, se entrega, y también uno recibe del otro lado un montón de energías, y bueno, ahora también en redes sociales, toda la gente que se expone en redes, y bueno, hay un montón de trabajo para hacer ahí, así que, bueno, los invito, los invito a que investiguen y prueben, y de paso aprovecho para mandarle un besito a mi amiga Mario O'Neill que nos está mirando y que me manda un mensajito, que ella también es brují, y tenemos muchas charlas de estos temas, así que... Abanderada de las emociones también, un besito para Mari. Veremos a Mari. Bueno, tenemos cuatro datos randoms más. ¿Qué tenemos? El de Clifton Show. Aprendí a leer a tres años. Ay, quiero que pierdan, realmente quiero que pierdan. Ese es raro, aprendí a leer sola. Eso es muy raro. ¿Vos sabés que yo tengo un dato muy random? ¿Qué? ¿Tuyo? No la conocía, o sea, no la conocíamos personalmente. La mamá de Zoe fue maestra mía. ¿Qué? ¿Tienza? ¿Cómo se dio a esto? Y, tal, porque yo qué sé, fue maestra mía. Me jodés. Pero, pará, ¿en qué colegio? En San Juan. ¡Claro! ¿Tu mamá era maestra de San Juan? Sí. No lo sabía, yo pero San Juan. ¿En serio? No, pero no fuiste al liceo, negra. Sí, no, no, fui al colegio. Ah, no, ella es maestra de escuela. Claro, claro. Bueno, era. ¿Qué es esa? Me jodés. ¿En qué año? ¿En qué año? Hoy estaba pensando, no recuerdo si en quinto o en sexto. Pero, o sea, la amo porque fue una maestra que a mí marcó mucho. ¿Verdad? Ay, qué lindo. Sí, no, y además era muy amiga mi vieja. Entonces era. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Adriana. Adriana Rodríguez. Ah, bueno, no, yo no tengo recuerdo. Pero, ah, bueno, le voy a preguntar todo. No, no. Le voy a preguntar todo. ¿Y cómo diste con que era la mamá de Sole? Yo me enteré hace un tiempo, por mi vieja en su momento, que me comentó que cuando vos estabas cantando de mala tuya, me dijo, ah, ¿sabes qué le encanta? No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no. El Eja de Liri. Y dije, pa, qué viaje. Qué viaje. Ahí que, y siempre me quedo eso. Mirá. Y... Lo que son las casualidades de la vida. Además yo, con tu madre justo le tuve mucho cariño siempre porque yo la tuve, no me acuerdo, ahora en quinto o en sexto, creo que fue en sexto. Y yo, tipo, toda mi vida fui una perra estudiando, toda mi vida, y tu madre tiene una paciencia, y tipo, tal, y hablaba con mi vieja, y me daba consejos, viste, como esa maestra es como muy... Me quería demasiado. Claro, te quería. Para lo que era como estudiante, como estudiante era una perra, entonces era tipo, estaba como siempre ahí, viste, siempre, y hablaba y cosas. No, y si era más de tu vieja también tenía un año. Porque mi mamá realmente tiene una vocación, que ama, o sea, ama, amaba lo que hacía, entonces se entregaba de una manera, sí, sí, sí. Y fue, o sea, yo tuve dos maestras que me marcaron posta, y una fue tu vieja porque me agravaba mal. Ay, qué lindo, le voy a decir, seguro se acuerde vos. Qué viaje, ¿eh? Bueno, para entonces, puede ser que haya aprendido sola entonces, porque la mamá ya tenía ese... Y me da como que por ese lado, no sé, igual es sola, ¿no? Claro, sola. Pero por ahí puede ser que, tipo, a los tres años y medio, a escribir no me parece un montón. Sí, a escribir no me parece un montón. Pero está. Pero ella escribe canciones, así que por ahí está relacionada. Ojo, a leer, estamos hablando que leer, o sea, leer, ¿no? Tres años y medio no es que te vas a leer un libro de Harry Potter. No, no, no. Leer, tipo, más o menos, tener una idea. A mí esta, yo les voy a ser sincera, a mí esta es la que me da más rari de todas. Me da rari. Como falsa. A mí también, pero también la tengo como una persona que... Veamos las otras capas también, a ver qué hay. Yo siento que cuando salía por el quinto show fue para 20.000 personas, porque siento que, por ejemplo, cuando se fuiste Malatulla, si es que el show fue por el Malatulla. A mí no me... Yo no voy a hacer ni un gesto. Yo soy tiesa, sí. Claro, yo a Soli la empecé a conocer por Malatulla y, o sea, no sé tu camino artístico previo a Malatulla, que quizás lo había, pero si fue con Malatulla siento que fue como medio exponencial, como que sacaban un tema a dos y medio que sí, recontra, reviralizó. Entonces siento que puede haber sido como medio tas, 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 viste como quinto show, o 20.000 personas. Yo no quiero meter mucho bocado porque yo algo sé, pero tengo el leve recuerdo de que sí, como que ella era muy, me da tímida al principio y como que no sé si antes había tenido como una experiencia así tan impresionante como fue Malatulla. Claro. Entonces, para mí esta podría ser verdadera. Exacto. Yo también avanzaría porque esa es verdadera. Yo estoy entre, como falsas, ahora me di vuelta, pero aprende a leer y entre el postre. Lo que me como el postre primero. Lo que pasa es que el postre me parece muy específico. ¿Y cuál es el otro? La de la botella de agua. Ah, que le tiró una botella de agua a alguien. Que no la veo ni en pedo tirando una botella de agua a alguien. Yo tampoco la veo. Pero lo veo como que si lo hizo una vez es algo que lo pones en un dato rato. Sí, que estaba muy enojada. Como medio icónico. Sí, medio como que se enojó y... Para mí vayamos con la de Malatulla. Con la de Malatulla. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con la de Malatulla. Sí, 20.000 personas. Bueno, o sea, para un quinto show, o sea, me parece una locura. Es una locura. Me parece una locura. Pero igual lo veo como más probable, capaz. Por eso. Lo puedo llegar a ver verdadera. Porque además fue de esa época donde fueron todos furores. Bueno, chicos, decíanse, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, vamos con esa, vamos con esa, vamos con esa. Bueno, la del quinto show es verdadera. Es verdadera. ¡Buen! Pensé que falsa, por un poquito. Ah. Ah, me encanta hacerme la misteriosa. Muy bien. Ok. Quinto show entonces. O sea, los primeros fueron como más chill. Y el quinto, de repente, festival. Sí, festival mega, semana de la cerveza, Paisandú. Uh, claro. Alfiteatro, enorme, lleno, lleno. Y sí, fue ahí en esa Semana Santa de turismo que recién habíamos, tuvimos nuestro primer show en diciembre, finales de diciembre de 2012. Claro. Luego, en 2013, en febrero tuvimos otro, un par más ahí, después en esa Semana de turismo que hicimos como una gira tipo salto, que se yo. Y el quinto show fue Semana de la cerveza, nosotros bebitos así, pichones. Me imagino que ni siquiera habías pensado qué ponerte capaz ese día. No, yo no tenía ni ropa. Sí, sí, claro. O sea, yo usaba la misma ropa para todos los shows, literal. Y no, imagínate, o sea, un cagazo, no sabés a qué te vas a enfrentar, no sabés si vas a estar a la altura. Nosotros teníamos nuestro show preparadito, ensayadito, las canciones que hacíamos, pero después manejo de escenario, del público. Sí, todo eso se iba a enfrentar con el tiempo. Yo la pasé muy mal antes de los nervios. Estábamos como esa semana, toda esa semana de gira, también primera vez de gira en mi vida, que es estar viajando con toda la banda, con todo el equipo. Obviamente creo que había un par de novias de algunos de los chicos, pero después eran todos varones, 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 durmiendo en un hotel, en un no sé qué, viajando mal dormida. Toda esa situación y la noche anterior, y ese era como, claro, show más grande que teníamos en esa semana, no podía dormir, no podía manejar dentro de mí toda la responsabilidad y la presión. Claro, porque aparte vos eras la cantante, o sea, no es que tenías más gente ahí como, vos tenías que desarrollarlo todo adelante. Estaba, claro, estaba, Juanfra y José que estaban como a mis costados, que también cantaban alguna canción, Juanfra mucho agitaba también a la gente. Pero más como un apoyo. Claro, pero sí, la mayoría de las canciones del repertorio las llevaba adelante yo. Igual, qué lindo es tocar con una banda grande que igual te sentís sostenida y acompañada, viste, porque éramos 10, 11 músicos de arriba del escenario. Pero no, 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 me acuerdo que la pasé muy mal de los nervios. ¿Y en el momento que saliste? Como el salir y ver las 20 mil personas. Brutal, o sea, brutal. Además habían ido muchas de nuestras familias con carteles y cosas, y para ellos también era toda una ilusión, una emoción, y nadie podía creer lo que estábamos viviendo, ¿no? Tipo, ¿qué es esto? Así que sí, sí, fue una locura. Y después es una sensación de que no lo podés creer de lo que acabás de vivir y que decís, tipo, quiero más de esto. Claro, no te alcanza con solo eso que viviste. Es que es un yoto de Nadina muy zarpado, tipo, el hecho de salir ahí y recibir eso de que la gente cante las canciones, que todo, o sea, no sé, eso es una locura. Y la gente, además, no es solamente la cantidad de gente, sino la euforia de la gente, porque gente que te quiere ver, que está copada de verte de... Sí, que escuché los temas, que sabe que viene la cantante. Todo eso, bueno, de hecho, tengo el recuerdo de que en nuestro segundo show fue la primera vez que una persona se me acercó a pedirme una foto. Claro. Yo la miré y le dije... ¿Con qué? ¿Una foto qué? Te saco. Ah, conmigo la foto, le dije. Dice, sí, contigo. Y yo, bueno, dale. Y me puse a seguir la foto, ¿viste? Tipo, no entendiendo nada. Tiesa, tipo, señora. Pero tipo esas cosas a las que te enfrentás por primera vez, que después uno, con el correr de los años, son cosas que son parte de tu laburo, digamos, y uno las naturaliza, o te acostumbras, entre comillas, y no te parece raro, pero que en realidad, si vos lo pensás así, es algo muy raro, muy loco. Y cuando te enfrentás a eso por primera vez que nadie te explicó qué trae como consecuencia el trabajo de uno, no es que lo aprendes en la facultad, no sé, que lo vas viviendo en la experiencia misma y es re lindo como irlo viviendo y haciéndote consciente que paso a paso lo que va pasando. Vas construyendo, pero qué viaje que haya sido todo tan de golpe, ¿no? Fue muy de golpe, fue muy de golpe y algo que rescato también de la banda y del grupo es que siempre fuimos como todo bajándolo a tierra y buscando apoyo para procesar todo lo que iba pasando y no hacer cualquier cagada. Porque es muy fácil volarse la cabeza y terminar en cualquiera y siento que siempre fuimos como muy responsables y muy profesionales con los compromisos que íbamos asumiendo, ¿no? Porque pasamos de no ser una banda a ser una banda. El primer show que hicimos, que lo hicimos obviamente gratis, que nos ofrecieron el lugar en Viejo Barreiro, porque eran conocidos de los chicos y fue como, ay, qué buena esta oportunidad. Después el segundo show, que también lo hicimos en una fiesta de fin de año en Tacuarembó, que lo organizan todos los años amigos también de los chicos. Y ya nuestro tercer show fue, nos pagaron. Claro. Nos llamaron de Carmelo en un boliche, un parador y nos pidieron un presupuesto. ¡Ah! Y ahí tenía que organizarse. Claro, y ahí la banda empezó a organizarse a medida que las cosas iban pasando. Bueno, ¿quién cumple este rol? ¿Quién atiende el teléfono? ¿Y vos qué te encargabas? O sea, vos eras la cantante y tenías algún rol más o...? Yo 100% me ocupé de mi rol de cantante, de empezar a profesionalizarme, a tomar clases de canto que nunca lo había hecho. Yo cantaba como cantaba, ni idea, pero no tenía técnica, no sabía ni cómo vocalizar, ni cómo solete nada. Sí, sí, sí. Perdonando la... A lo oficio. Claro, y empecé, me puse con dos, iba por dos profesores distintos a la semana, tipo, y empecé, dije, yo esto, esta oportunidad que se me dio en la vida, que estoy cumpliendo un sueño, lo quiero hacer bien. Bueno, hasta empecé a tomar clases de automaquillaje, porque yo dije, me tengo que maquillar, me tengo que... Y bueno, también en esto de las canciones, de elegir el repertorio, de todo ese tipo de cosas. Y después alguno de los chicos que se veía como más ávido, yo sé, para la logística y organizaba todo eso, otro para atender el teléfono y negociar con los bolicheros, que te llamaban los productores, un callé, las luces, que querés para el escenario, el rider técnico, empezar a aprender todo ese mundo. Empezar a organizar, bueno, ¿qué hora hay que salir para llegar a tiempo a la prueba de sonido? Ah, ¿y dónde nos quedamos? Pasamos a buscar, todo eso. Hay que tener, ¿y la cena? ¿Y cuántos somos? Un equipo de 20 personas, todas esas cosas. Y cada uno empezó como a asumir el rol en el que más sentía que podía dar, además de ser músico. Así que bueno. Qué fuerte, ¿no? Qué lindo recordar esos arrancos. Ay, sí. No olvidarse. No olvidarse. Es importante. Me desbloquista un recuerdo que una vuelta, yo me he ido al cabo en verano, y volví, obviamente desconectado totalmente, volví y yo tengo casa en Costa Azul. Y en Costa Azul una vuelta creo que tocaron ustedes, creo que eran ustedes, estoy casi seguro. A ver, no me acuerdo de ser. Y volví a Costa Azul y ahí era un mundo de gente, o sea, en la cuadra de casa no había nadie, nunca. Sí. Autos estacionados, tipo, toda la calle, tipo, autos estacionados. Porque tocábamos a la tuya. Pero yo nunca me enteré. Estacioné el auto adentro de casa y tenía una persona que me dice, ¿lo puedo estacionar, tipo, en la entrada de tu garage? Cobrabas, parking. Yo tipo, sí, está, no voy a salir, o sea, está bien en Costa Azul, no voy a salir, o sea, voy a todos lados caminando. Bueno, pero ¿para qué hay? ¿Para qué voy? Y frenó y le digo, uy, no sé quién toca. No, me dijo, está bien, me dijo, María la tuya. Pero es la cantidad de gente, Costa Azul, a ver, es cuatro cuadras por cuatro cuadras, estallado de gente. Ay, qué lindo. Fue tipo, en el momento puteé, obviamente, porque era tipo, no sé, demoré desde la entrada de Costa Azul a esta casa, que son dos minutos, demoré treinta y cinco minutos. Calle de una mano sola, donde uno autofrena, el otro pasa, o sea, y ahí puteé tanto hasta que dije, no, no, porque hay un show, no sé, yo obviamente venía de Cabo Poloño, no estaba enterado de nada, si no me reconoca enteraba, pero fue tipo, una doblea entre putear y decir, está bueno, quede más igual que a esa gente. Y ahí nunca más nos escuchamos. Y de hoy te odio, Soledad, Ramírez, por ese día que me cagaste la vergüenza. O sea, que vengan a tocar a Costa Azul, además, fue pila de gente, hace dos años creo que tocó Buitres, que son de allá, tipo, tienen casa en Costa Azul, y tipo, hizo tremendo espectáculo, o sea, estuvo muy bueno, pero también eso, como ir como más al balneario. Claro. Que antes no pasaba mucho, o sea, la gente te iba, vos apuntale este, vos amaldonado, vos arrocho, o sea, vamos con más concurridos, o Atlantia, capaz que en Carleones, pero Costa Azul era tipo, no va a ser, y fue tipo, explotó, o sea, mucha gente. Es que fue tremendo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué lindo, me gustó este cuento de ir para atrás y recordar eso. Pero venimos en carrera, chicos, lo recuerdo. Vienen bien, vienen bien, pero... Vamos a avanzar con la siguiente. ¿Cómo venimos, Aguchi? Recordáme las que nos están iban quedando. Aprendí a leer cuando tenía tres años y medio, a leer y escribir. Un día le tiró una botella de agua a un loco por la calle y el postre lo come antes de la comida. Yo iría por la del postre. Me parece muy específico. Porque es dulzona, le gustan los postres, le gusta lo dulce y tiene cosas raras, como comer el postre antes. Y es rara. Y es rara. Eso no lo voy a negar. Es mega raria, así que vamos con esa. ¿Te parece algún? Sí. A mí, ¿sabes lo que me pasa con la botella de agua? Siento que justo en el chat lo tiró José Pedro, creo que fue. Sí, lo tiró José Pedro. Puso la del agua verdadera para mí. Algún viejo verde le habrá dicho algo, una grosería. Es probable. Y solo en el papo. Es probable, pero yo la dejaría para el final para ver cómo nos vamos sintiendo. Vamos a la del postre. Vamos a la del postre. Vos abuelos conocés más. Si vos decís que va por ahí, va por ahí. Bueno, pará, pará, pará. Capaz me equivoco. Qué presión. No, 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 no. No vamos a postar nada. Yo me la voy a jugar por eso. ¿Por la del postre? Por la del postre. Dale. No, mírame, miren. Vamos, dale. Yo hasta que no me digan si puedo decir o no, no hago ni una expresión de nada. Igual ya cumplimos. Sí, estamos bien, ya vamos ganando. Dos verdaderas, o sea, dos metidas ya. La del postre, ¿es verdadera? La del postre es... ¡FALSA! La recalcada. Nuevamente le hicimos casa a la negra. Por apurarme. Y por suerte el viernes tenemos comida. No, no tengo un mango. Chicos, reales que ahora sé que no tengo mango. Ahora sé que no tengo mango. No, boluda. Ay, qué desilusión. Yo no quería... ¿Por qué me quedé con esa idea? Porque soy rara. Porque soy rara. Le dijo, le gusta lo dulce y es rara. Y con eso nos convenció. Claro. Las dos cosas son ciertas, pero eso es mentira. La puta madre que me parece. Igual era muy buen dato rando. Era muy buen dato rando. O sea, podía ser positiva. Para el de la botella, ¿entonces sucedió? O sea, le tiraste un baldazo de agua a un tipo que pasó por la calle. Sí. ¿Cómo fue eso? No, así gratuitamente. No, me imagino. Se lo ganó. Se lo ganó. Claramente. Bueno, esa fue una época de la vida en que yo estaba como un poco rebelde por la calle. Y estaba un poco podrida de que me agredan, acosen y digan cualquier cosa por la calle. Y andaba que, ¿sabes qué? No me coma ninguna. ¿En qué año fue eso? No recuerdo el año, pero bueno. ¿O qué edad tenías? Unos veintipocos. Veintipocos. Andaba ya, claro. Esto igual es como un chiste gracioso, pero también trae un tema por detrás. Es que harta. Sí, harta. Desde los once años, literalmente. Entonces yo andaba con esa de, ¿por qué yo tengo que agachar la cabeza y seguir caminando toda afectada por la atrocidad que acabo de escuchar? Y yo iba con una botella así en la mano, tipo, que estaba por tomar. Por eso la tenía abierta. Y literalmente pasó un hombre que me dijo, irreproducible. Y me sentí tan, pero tan vulnerada, agredida, avergonzada y que reaccioné. Y le hice, ¡esperá! Y el tipo quedó... Tieso. Pero para, ¿el tipo qué onda era? O sea, venía como del trabajo. ¿Cómo era su pinta? O sea, por prejuzgar un poco. No, no. Normal. Normal. Un tipo, claro. Ni fue ni fa. Ni fue ni fa. O sea, literalmente un ser humano, no sé, trastornado. Estuviste muy bien porque la gente lo ve ensopado del bus que le querés una botella de agua y la gente piensa, tipo, está este loco se desubicó. Y quedás, tipo, recontra en evidencia. Pero no pensaste que capaz te podía hacer algo peor porque ese es el cagazo de todas las mujeres, ¿no? Esto es lo que yo quiero decir. Yo no estoy recomendando que por la calle hagan eso. Yo en esa época, tipo, estaba como medio quemada y realmente me decían algo y yo respondía o me paraba, ¿cómo? ¿Qué, qué? Y me enfrentaba. Puede salir mal. Puede salir mal porque del otro lado no sabes cómo la persona va a reaccionar. Y terminás en una que no. Entonces, no lo recomiendo. Pero, ¿qué hacemos, no? Bueno, pasó. Y realmente el tipo quedó tieso y no reaccionó. O sea, porque realmente no se la esperaba, obviamente. Habrá aprendido. Ojalá que sí. Y ojalá que sí. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, la cuestión es que fue lo que me nació. Claro. Vuelvo a decir, no recomiendo responder con violencia a la violencia. Pero no sabemos si lo volverías a hacer o no. Si me agarrás cruzada algún día, a chequear. Me gusta, me gusta. Yo soy defensora. Ahí te lo sé si es para mí, perdón. ¿Para quién? Yo soy defensora de que... La negra agarra igual. La negra sí, si ande la duda, agarra el mate. Y bueno, es mío. Primero que nada. Y segundo, silencio. Yo tomé como el tercer silencio que estás tomando negra. Gracias. Y lo traje yo. Así que me han seguido tomando yo. Bueno, queda la primera. Aprender a leer y a escribir a los tres años y medio. Yo esa es que tenía vibra que era verdadera. ¿Verdadera? Porque sí, tenía como... No sé si a mí me lo había dicho también o cuando me dijeron esto de lo de tu vieja. Como que eras una persona muy inteligente. Ay, gracias. O sea, sí, tenía como ese preconcepto. Bueno, no estás equivocado. Y además, siendo... Yo no fui el caso, claramente. No, no. Hijo de maestra, pero bueno, está. Siento como que también eso ya te baja un lineamiento. Para mí te baja un lineamiento, pero porque también la maestra tiene muy aprendido ella el cómo enseñar. Sí, sí, sin duda. Los hijos de maestra tienen como eso de agarrar la técnica, viste, de aprender. Aprender, o sea, tienen como las herramientas del aprender, ¿no? Sí. Bueno, este dato random me lo... Justo le pregunté a mamá antes de venir. Che, ma, a ver, ¿te acordás de algo para decirme? Es más, si no me creen, tengo el audio de mamá contándomelo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y me dijo si aprendiste a leer y a escribir. Obviamente porque yo estaba muy estimulada. Claro. Mi mamá me compraba muchos libros, me leían muchos cuentos. Me leían cuentos y yo iba mirando mientras me los leían. Claro. Tenía como muchos jueguitos, pizarra. Unos imanes de letras y demás. Entonces estaba como muy estimulada y de repente un día dice que empecé a escribir en la pizarra y empecé a leer las cosas y tenía tres años y medio. Matilda. Qué locura. Claro, no es que había ido a la escuela, no es que estaba en primero y me lo habían enseñado. Y bueno, la gurisa te leía y te escribía. No, no, qué locura. Una niña prodigio. Una niña prodigio. Una niña prodigio. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Bueno, me encantaron los datos randoms de mi herida, amiga Soler Ramírez. Y con el dolor en el alma que tengo, anunciaré que tengo que pegarme una retirada ahora porque voy a hacer un curso muy importante para mí de actuación frente a cámara con una castinera muy importante que viene de Argentina. Así que me voy a tener que ausentar por hoy y por mañana, pero me gustaría volver a verte acá en esta mesa si tenés tiempo. Yo sé que ahora estás viviendo acá, de vuelta acá en Uruguay, así que la invitación está hecha para que vengas cuando quieras. Y bueno, amigos, gracias por hacerme el dos. Buenas noches. Los quiero mucho. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias, amigos. Los que extrañaré. Y cuídamela. Sí, sí, sí. Bueno, y vendrá alguien más acá. Quiero más presencia femenina. Y que entre Romy, de la buena que la otra vez estuvimos con nosotros y bueno. Andás, Romy. ¿Te llevas el mate? ¿Estás bien? No. Bien, bien, que deje el mate, que deje el mate, que deje el mate. Buen pelo, Pato. ¿Viste? Un cambiazo. No, no, es que fue hace un ratito. Fue una cosa improvisada, así como... Había visto las historias que te había dado alergia, pero... Sí, claro. Esta fue la solución. En la historia de lo pasado no terminé de contar el proceso que hubo en mi día de hoy. Pero sí. Te quedó bueno. Sí, estoy encendido. Sí, no. Estoy encendido. Entraste en tu pelirroja, era. Así que, literal. ¿Qué hagan? Chicos, nada, tengo un qué preferís para que juguemos. Dale. Vamos a tener un volantazo, algunas cosillas, pero bueno, ustedes súbanse a la patoneta y ustedes... Yo te sigo. Muy bien, muy bien. Así, así, muy bien. Después, aunque se fue a busbo, ¿te podríamos hacer cantar, Sole, o no? Y podemos... Sí. ¿Amenes a Capela? ¿Amenes a Capela? ¿Amenes a Capela? ¿Amenes a Capela? El otro día a Nick, que es ella, que está en la buena con Romy después, le hicimos cantar un karaoke, le hicimos cantar a Matías Valdés, o sea, nada que ver. Ah, bueno, podemos poner un karaoke. Dale. Pero, ¿y vos querés cantar también cantamos? No, no, no. No, no, no. Ya cumplí, gracias. Sí, sí, abrió el paraguas. No, 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 estoy acá atrás. Pero, bueno, nada, ¿te hacemos después o qué juego que preferís ahora y después lo cantamos? Dale, juguemos, juguemos, juguemos. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces, charlemos. A ver, ponen que voy a buscar porque los tengo muchos para atrás. Ay, no, este es muy triste porque tengo mucha cosa. Muchísimo, el lunes. No, por favor, subí las patas. ¿Qué prefieren? ¿Perder todo el pelo o tener pelo en todo el cuerpo? No, me quedo pelado. Sí, pelado todo el pelo. Estoy a nada, estoy a hacer con todo. Pero, ¿con opción a poder depilarse? No, es un corte de pelo. Claro. A medio corte de pelo. Depi definitiva y ya. Sí, igual yo creo que prefiero. No, pero te crees igual. Claro, estás muy tupida. No, y además, por ejemplo, yo el otro día... Estás tipo el hombre lobo. Sí. ¿Fuiste vos que mandó el hombre lobo? El TikTok. Aguchi manda todos los videos en TikTok. Bueno, viste, hay uno que está corriendo ahora. De una entrevista de un hombre que tenía tipo todo pelo en la cara. Lo vi. ¿Y los hijos? Y no sé, así dice cuando... Tienen tres pocos en el mundo. Y los dos hijos son iguales, son dos peluditos. Parecen peluches. Bueno, si prefieres perder todo el pelo y usar peluca, ¿cómo sería? Claro, exacto. Yo pensé lo mismo. Es más fácil como que siento ponerte una peluca y pintarte las cejas y comprarme un bigote de esos de peluda. Sí, vos que andás bien con todo el tema de teñirse y desteñirse. Es que sí. Después de ayer ya no sé. Estoy tan bien. Casi lo experimentás ayer. No, no, no. Así que sí, es una buena solución. Ahora que está de moda furia. Claro. Pelada. ¿Prefieren viajar mil años en el pasado o noventa años al futuro? Mil años al pasado. Mil años al pasado. Me encanta el pasado. O sea, siento que... No sé, no sé. Mil años al pasado que es tipo el mil... Pero sí, te estás yendo muy a la mierda. ¿Qué pasa en los mil? ¿En el dos...? ¿Eh? No, estamos en dos mil años. En el mil veinticuatro. Mil veinticuatro. ¿Qué pasa? ¿Había tipo reyes? Buscábamos, no sé. O si no, ¿cuánto al futuro? Noventa. Ay, yo iría al futuro. ¿Pero el tema de volvés o no volvés? Sí, a echar un vistazo. A echar un vistazo y volver. Yo iría al futuro para ver... Primero que soy muy ansiosa. Para decirás al futuro y de repente hay tipo oscuridad. Y ya fue, boludo. No hay futuro. No, no, pero que no hay futuro. No, que te das cuenta que el mundo terminó. El mundo terminó. Pero vos volviste y te ves 90 años más viviendo. No, pero capaz que no pasó. Capaz que fueron dos años después, ¿entendés? No, te das cuenta. No es que a los 90 años desapareció el mundo. Pero si es que va a desaparecer, pero puede haber terminado antes de los 90. Claro, puede haber terminado tipo en 5, en 15 o en 35. Claro, no, yo lo había visto tipo, ta, ok, a los 90 desaparece, listo. No me estreso. Y bueno, que esa sirve para tomar conciencia y decir, podemos revertir esto y te transformas en un mesías que venís del futuro a cambiar el mundo. Literal, el nuevo Jesús, pero tipo, chicos, vengo del futuro. Les quiero decir que hay que... ¿Sienten que le creeríamos a alguien que venga y te diga, chicos, vengo del futuro? Yo sí. ¿Les creerías? Yo creo todo. ¿Tiene pruebas? No, no, no. A mí me decís que acá hay un duende y yo te creo. Lo que vas a visualizar. Lo visualizo y le pregunto cosas. Yo creo, creo todo. El duende está. Sí, no sé, yo siento que me sería muy difícil creerlo. O sea, lo tratarían de loco. Claro, para mí se trataría de loco. A no ser que tenga una prueba muy contundente de qué pasó, lo van a tratar de loco y va a estar complicado. Sí. Pero no, igual prefiero pasado. Sí, yo lo que pasa es que los años 1000, que son tipo... Un ratito igual. Los años 1000 son muy atrás, ¿entendés? Es tipo, no sé, reyes. Acá encontré acontecimientos... ¿Del 1024? Sí. Qué obvio. No sé. Es que tenés que ver cuál es tu propósito de ir al pasado y entender algo o encontrarte con ancestros para entender, digo, entendés como para qué querrías ir al pasado o para qué querrías ir al futuro. Capaz que en el futuro querés ver cuál fue tu legado, cuáles son tus nietos, bisnietos, no sé qué, qué hiciste. Yo, de ansiosa, yo quería saber todo antes de que pase. Sí, yo siento que los pasas más... O sea, si capaz si pasan un par de años al pasado más... No sé, alguna época que me copa un poco más, pero los 1000 están muy atrás. Es que no sé ni qué hay. Si fuera una época que sea más o menos el que estamos... Claro, me veo que me aburre. Está simple. Sí, que capaz que caes y te come un dinosaurio ahí. ¡Claro! Tipo de la nada, no sé, el calabozo de un rey que hace... No, no estoy. No, todo mal. Siento que por lo menos son 90 años, ahí va, ya te da un margen. O sea, 90 años más no voy a vivir. Pero sí es verdad que el futuro puede salir o muy bien o muy mal. O sea, ponle, te vas 90 años, llegás y el futuro es como más o menos, te lo imaginaste, tipo medio feliz, coso. Claro, tus hijos, tu cosa. Pero si llegás y no hay nada, volvés con una depresión, pero absoluta. Sí, creo que es diferente igual si vas, onda, pero tejida como una burbuja, solo a observar o si vas a ser parte que también te pueden pasar cosas, que vas a caer en un entorno de que tenés que interactuar ahí y decir, bueno... Arreglate como... Arreglate, es diferente. Yo iría como de observadora, como de mosca. Claro, ver un poquito y volvemos al 2024. Bueno, prefieren ser tonto y feliz o inteligente y estar triste siempre. Tonto y feliz. Sin dudas. ¿De qué me sirve la inteligencia si tú voy a estar amargada todo el día? Sí, buen punto. Yo creo que me subo a esa. El ignorante viene más feliz. O sea, el ignorante viene más feliz. Pero más vale. Sí. Obvio. Eso es cierto. 100%. Ojos que no ven. Claro. Sí, para eso es un que no siente. O sea, ponele que te cagaron. A vos te arrancás a angustiar cuando lo arrancás o a sospechar o tenés la prueba posta que pasó. Antes. Vos en un cumple. Claro, vos estás ahí. Solo feliz en la relación. No digo que esté bien, pero sos feliz. El tema es... Siempre tenemos la misma discusión. Yo estoy más a caer de la felicidad. ¿Vos? ¿Cómo? Porque son más tontos. Tonto ya soy. Faltan la felicidad nomás. O sea... Es agarrado. No, yo lo que vas a decir siempre es como que... O sea, estoy de acuerdo con que a veces cuanto más ignorante sos, más feliz sos, en el sentido de que cuando conoces ciertas verdades más te duelen o te pueden hacer doler. Pero a veces como, creo nosotros hemos discutido a veces, como eso de que también hay una parte donde caminar por la verdad es caminar por la verdad, ¿entendés? Te gustará o no, te dolerá o no, pero es como... Es la verdad, o sea, ¿entendés? Es como, bueno, está, eso es así y vas a tener que ser así y enfrentarse como uno pueda. No sé si está tan bueno vivir en el desconocimiento y que no te lastime, pero como... O sea, para mí cosas y cosas. Tipo, si te vas a un caso puntual, puede que sí, pero en definitiva así, ¿no? Sí, yo ahí coincido con Pato. Yo soy muy de querer estar en control de todo. Quiero saber todo y quiero todo y claro, igual a veces eso te hace mal, pero sí es cierto que cuando vos estás en conocimiento de la verdad y decís, bueno, esto es lo que es, es esto. Entonces podés trabajar en la aceptación, ver si lo podés transformar o lo que sea, pero cuando no sabes lo que es, yo creo que a veces uno se inventa y se trata de rellenar esa incertidumbre y te termina haciendo más daño todavía porque la capacidad de imaginación es sin límites. Claro. Entonces es como, bueno, esto es lo que es. Claro, o sea, y además siento que también es en ciertos aspectos porque como que no sé qué tanto a veces vivir en la ignorancia realmente es vivir, o sea, no sé, por ejemplo, el caso es que daba recién vos de... Que te cagan. Te cagan, ¿entendés? Perfecto. Vos no sabés que te cagaron, vivís en la ignorancia de los cuernos, perfecto. Capaz que estás feliz en tu relación. Pero no sé si está tan bueno. No, también lo que pasa es que ahí ya empiezas a jugar en juego el que lo sepan los demás. Claro, arranca no estar bueno cuando vos te arrancás a hacer la cabeza. Y te hacés la cabeza cuando lo sospechás o sabés que los demás lo saben. Pero si vos postas sos ignorante en el tema... Claro, pero por ejemplo, ahora cambio, por ejemplo, es en relación de pareja, pero cambiamos la situación, que la otra vez lo debatimos mucho nosotros. Y es la situación, esto de, por ejemplo, estar con una persona que no te quiere, ¿entendés? Pero vos crees que te quiere. Por ejemplo, yo estoy con, no sé, yo estoy con Romy y Romy no me quiere, pero yo no sé que no me quiere. No, pero te demuestra que te quiere. Pero me demuestra que me quiere, o sea, como que me mentís. O sea, entonces, en mi realidad no es que yo digo, tipo, che, hay algo raro, o tipo, te pido afecto y no me lo das. O sea, como que vos estás cumpliendo la realidad. O sea, si vamos a la verdad objetiva, o sea, situación real, vos no me estás queriendo. O sea, internamente no me crees, pero... Pero vos te sentís querido. Pero yo me siento querido. O sea, yo creo que vos me crees. Bueno, él que la pasa mal y la otra persona que está sosteniendo un... La mentira. Sí, un personaje. Pero si vos te estás sintiendo querido y... No siento la falta, chao. Es que ahí no es problema tuyo, tendría que ser más problema mío, de que tipo, la que la estoy pasando mal soy yo, que estoy fingiendo algo que por ahí no me pasa. 100%, pero entonces nosotros empezamos en un que preferís, que está bueno, igual siempre traerlo a la mesa, que es esto de, entonces, preferís estar a una persona que no te quiera, pero te demuestre que sí, o tipo, está, no estar con la persona, pero saber que no te quiere, ¿entendés? Como... Porque también, o sea... Igual es dura. Es dura, ¿entendés? Oh. O sea, nuestra conclusión de otra vez, y la tiro a ver sobre la mesa y la debatimos, es como, ¿qué tanto avanza la mentira? Y si en algún momento te das cuenta. Claro. ¿Entendés? Porque si vos seguís toda tu vida, está, o sea, vivís una mentira, o sea, es horrible, o sea, me siento como que objetivamente es horrible, pero vos vivís la mentira, entonces lo volvemos a lo mismo. Está, pero ¿quién sabe de la mentira? Solamente la persona que le está pasando. Pero no importa eso. Tenemos, lo que pasa es que tenemos una, una idea en que, cuando las cosas las sabe más de una persona, más de esa persona, es peor todavía. Y en verdad para vos es lo mismo. O sea, es un tema de orgullo de cada uno, de que, pa, si los amigos sabrán que no me aman, yo qué sé, en sí, el final es el mismo. El tema es que tenemos un tema con nuestro propio ego de, ah, si lo sabe alguien más, ah, si me cagó y lo sabe alguien más, no importa, te cagó, te cagó. Punto. O sea, si lo sabe alguien más, es, o sea, a vos capaz que te genera algo, pero también hay que como un poco desconstruir eso y decir, está, no, o sea, que lo sepa o no lo sepa nadie, es lo que hablamos de otro día. Ah, el cornudo queda como un cornudo, sí, y el que puso los cuernos es un hijo de puta o es un crack. Depende. No, ¿por qué se le cae al cornudo? Ah, no, esto es un cornudo. Al cornudo. Socialmente nos reímos del cornudo y no, y no es, el, el, el cornreador es un hijo de puta en realidad, tipo, como que nadie quiere ser cornudo, pero la verdad es que vos sos cornudo, más allá de decir, uy, qué verga. No, no es mi culpa, pero te pesa socialmente. Te pesa socialmente ser un cornudo, y en verdad es tipo, yo qué sé, yo soy todo bien, chau, sos un cornudo, es bueno, sí, soy un cornudo, me chupo un huevo, pero yo, ah, me chupo un poco, a mí, y me ve que yo, o sea, le he hablado mil veces esto, a mí me pasaba, no sé si fue cornudo, nunca me enteré, pero por las dudas, y siempre lo pensé así, siempre, si el día de mañana, soy cornudo, y yo qué sé, yo, mi conciencia está tranquila, y en paz, de que yo hice las cosas bien, y que di todo por esa persona, la persona esa, y bueno, que pague terapia, yo no le voy a pagar por ser un cornudo, perdón, soy cornudo, encima tengo que pagar terapia, para superar una relación, o sea, todos deberíamos ir a terapia, el tema es que, prefiero que la otra persona, vaya a terapia, y se analice, el porqué tipo, de todo lo que hizo, que ir yo, voy a terapia, a buscar el porqué, me metieron los cuernos, y pensar, que es lo que pasa siempre, de que el error es de uno, le meten los cuernos, porque el error es de uno, generalmente capaz que es compartido, pero no es tu culpa, que te metan los cuernos, perdón, nunca es culpa de uno, no, y seguramente, en realidad, o sea, para mí, lo que yo siempre digo, en una pareja, siempre hay un poco de responsabilidad doble, en el sentido de que, siempre que hay un infiel, la persona a la cual le inferio un infiel, quizás, está fallando en otros aspectos de la relación, el tema de que, yo siempre lo que digo es, ta, la opción del infiel, es más fácil decir, voy a tener los cuernos, porque capaz que siento vacío, en otro aspecto de la relación, pero no soy tan inteligente, emocionalmente, como para decir, che, no me está gustando, que no compartimos, las mismas metas en la vida, entonces, voy a tener que caer con otra persona, es tipo, ta, mezclamos los factores, y ahí es cuando decís, si es un escapismo, a lo que está pasando, pero volviendo a lo de la mirada ajena, porque nos condiciona tanto, si esto lo sabés solo vos, o lo saben todos, cómo quedás frente a los demás, creo que sentimos como una especie de daño extra, porque una cosa es, el hecho que sucedió, que ya te daña, pero además, que los demás lo sepan, y te vean de tal forma, es como un daño más, que se te agrega, y porque todos, más o menos, más trabajados o menos, nos importa lo que piensan los demás, y nos afecta, porque somos seres sociales, y vivimos en sociedad, entonces no podemos pretender, que nada, nada, nada nos afecte, entonces, creo que es como un puntito, que suma también al dolor, sí, sí, es como, bueno, ¿dónde me cagaste? ¿viste? tipo, no es lo mismo creo que te caen, tipo, en Volvermi Negra, que te caen en un viaje en Cancún, ¿entendés? es como, saben todos los hijos de puta de tus amigos, pero no me vio, no te vio todo el boliche, ¿entendés? es como, es diferente. ¿Para qué preferís? ¿Qué prefiero? que me caen en Volvermi Negra, que me caen en Cancún, y que me caen en Cancún. Está la regla de los 200 kilómetros, boludo. ¿La regla? Ay, qué durísimo. ¿De acuerdo a 200 kilómetros? No me traen la regla, no me traen la regla. Pero es verdad, o sea, no la banco, pero hay pila de gente que la banca, son, si estás a 200 kilómetros, 200 creo que era, de tu pareja no son cuernos. Se dice que. Ah, se te fuiste al interior y ya está, cagaste todo. Se dice que, para mí es cuerno igual, pero. Cannaval de Artigas y Pepe. Para mí te debe ser de acá, al norte de Uruguay, que sería el máximo, en la máxima distancia, y como superando eso. No sé cuánto es, pero te puede ser. Un par de kilómetros. 900 kilómetros. Más o menos. Yo para mí, exactamente lo mismo. Son cuernos igual, sí, obvio. No, no, no que sean cuernos igual, para mí es lo mismo. Te duele lo mismo. O sea, te va a valer igual, pero lo que vi es, y todo el mundo sepa, vos no, es lo mismo que lo sepa todo en boliche, que el boliche además, ¿sabes qué pasa? El boliche capaz es de una persona, dos personas, o sea, que lo conocen, capaz que, o sea, es más probable que se haya un grupo de amigos con ocho personas, ponéle, y que los ocho sepan, a que en el boliche encuentres diez personas que lo sepan. A ver, te voy a poner otra situación. Ponele que sos mega famoso, sos pampita, y sabe todo Latinoamérica, que sos cornudo. Ahí también no te afectaría nada, que se esté hablando en la televisión, en Twitter, memes, ¿no le sumaría más dolor al hecho en sí? Boludo, que aparte de cornudo, te están tirando de boludo, porque tiene toda una connotación negativa el ser cornudo, que no es tu culpa, pero la tiene. A eso le voy con lo que hay que desconstruir un poco, en el sentido de tipo, ¿por qué tiene esa connotación? Porque se la damos nosotros la connotación de que es su pelotudo. Y en verdad no, el loco confía que la mina, o que el pibe, se iba a jugar al fútbol, o que lo que sea, y tipo, capaz que el loco estaba con otra, y en verdad es tipo, la connotación se la ponemos nosotros, la carga se la ponemos nosotros, es la realidad. Está claro, pero basándose en esa realidad, prefiero que me cague y que se entere su grupo de amigos, a que me cague y se entere todo el boliche, y que puede que del todo el boliche hayan dos, tres personas que me conozcan, y que queda aparte de cornudo, como una boluda, por la carga negativa que tiene. Si le sacas esa carga negativa, es lo mismo. No, y a mí lo que me pasa es que me cagan en los boliches, me cagan en un boliche acá, y empiezo aquí. ¿Con quién? ¿Quién fue? Porque yo conozco a esa persona, me la conozco, me la conozco a la grupo de amigos, o sea, claro, si me cagan en Cancún, seguramente me cago con una puertorriqueña, que no es puertorriqueño, no sé, ¿entendés? Bueno, te va a soltar, yo qué sé, el italiano nunca más lo he visto en tu vida, soy cornudo, pero te lo perdono, ¿entendés? Bueno, te lo perdono, pero digo. ya estaba entregadísimo, te perdono todo. En mi próximo novio, te caes en Cancún, tipo, ante la duda, me voy a Cancún. No, pero siento que es diferente, o sea, a mí si me acabaste en un viaje, bueno, sí, capaz me pesó un poquito menos, ¿entendés? No, pero más allá de la connotación de que el cornudo sea un boludo, que creo que igual, ponele que no esté ese abordaje, porque me parece muy injusto ese abordaje, pero ya quedás expuesto, estás vulnerable, estás en una situación en donde estás siendo traicionado, no sé, y que esté en boca de todos, y que haya gente opinando, y la foto, y el video, imagínate, ya vos estás, hecho mierda, y todavía, tipo, la gente comentando, me parece que eso es lo que tiene el factor, que le suma más dolor a la situación, que sigue siendo dolorosa igual. Yo creo que el foco es más, me engañaron, pero no me engañaron, me cagaron que sí, sino el hecho de, tipo, como sentir que viviste una mentira, y es lo que digo, o sea, para mí, yo no pasé por esa solución, pero digo, y tengo que pasarlo para decirlo, porque es fácil decirlo, cuando no lo pasaste, cuando no lo viste, pero considero que estaría más conmigo mismo, dolido conmigo, o sea, yo mismo con el tema de vivir una mentira, que preocupándome por lo que la gente piense, ¿entendés? Porque siento que, tipo, la urgencia, pero y sarma a mí, la urgencia es, tipo, ¿cómo me siento yo con esto? Después sí, la gente va a hablar, y perdón, lo sabe el viaje de amigos, ¿llegás hasta acá? ¿Lo sabe el boliche? Claro, pero eso pasa así, pero no existe, perdón, o sea, tarde o temprano, el dinero a todos. los grupos de las novias, los amigos, los novios de las amigas, del grupo de las novias, de los amigas. Es un fact, perdón, pero es un facto que en los viajes de amigos, cuando pasa algo, después la gente se entera, se entera, chau, ahí siempre hay un poca floja, siempre, que le dice a la novia, no, no cuentes nada, no cuentes cuánto, y esa novia, siempre se entera, y esa novia tiene amiga, pero sí, pero sí, es verdad que el fin de cuentas es bueno, lo importante es el hecho, y después las cosas que sí, está bien, que se sepan, que se sepan. Creo que estoy un poco de acuerdo con los dos, con que lo importante es el hecho, yo la mixte que me bajé un poco, me cambié. Yo estoy de acuerdo con que un poco es el hecho, pero estoy de acuerdo con Sole, de que en realidad el hecho social, en cualquier aspecto, en sos un cornudo, o sos no sé, como el comentario social, seas una persona con exposición, o sea, o no seas una persona con exposición, porque a lo que voy, todos tenemos un grupo social de gente, o sea, así no seas una persona famosa, me parece que lo que te hace el peso es como volver a enfrentarte, o sea, es como capaz que no sé, revivirlo una y otra vez. Exacto, vas al gimnasio, y sabés que en el gimnasio hay una que lo sabe, y vas al boliche, y sabés que en ese boliche te cagaron, y hay gente que te vio, y vas a no sé qué. O la mirada como condescendiente, la mirada viste como de, ay, creo que sí, es verdad, es como revivir una y otra vez el hecho. Te reafirma el hecho de que no podés subirlo, está, basta, todavía vas a tu cara y te dijo, al puta que te cagó. Bueno, esperemos que ya no estén. Pero bueno, el que se tendría que sentir así es la persona que... Claro, porque el que caga no se siente tipo, pa, mirá, ese es un cagado fulanita. No, no pasa eso, o es un cagado fulanito, O si pasa no habla tanto. O sea, ojo que esta persona es re infiel, no te metas con esta persona. No sé, ¿quedan estigmatizadas las personas que fueron infieles o no? Bueno, tú tuvimos una discusión de que, ¿cómo era uno para con las parejas en el sentido de que vos, más allá de ponerle una razón de cagar, ¿vos considerás que sos igual con todas tus parejas o considerás que sos... O sea, que el infiel puede cambiar o el infiel siempre es infiel. No, no, más allá de eso, que vos con tu pareja, ponle, yo estoy de novio con Pato, soy de una manera con él, o sea, mi relación con él es de una manera. Yo me pongo, después de con Pato, me pongo de novio con Sole y con Sole va a ser de otra manera, ¿entendés? Que decíamos que una persona es la misma persona con todas sus parejas, actúa de la misma manera o depende de la conexión. Claro, o sea, por ejemplo, si una persona fue infiel en una relación, ¿esa persona es infiel o esa persona fue infiel en tal relación? Yo creo que no sé si depende tanto de la persona, sino de que uno no es el mismo en distintos momentos de la vida y se supone que uno va aprendiendo, va creciendo y va tratando de ser mejor persona a medida que va pasando el tiempo. Entonces, creo que no sé si depende del vínculo, sino depende de cuánto vas tomando conciencia de cómo querés manejar las cosas que te pasan y capaz que una persona más de pendejo o en determinado momento fue infiel, después, si aprendió de eso, quizás en su próximo vínculo, cuando le pase algo del estilo lo maneja de una mejor manera o si no aprendiste y estás en una piloto automático, luego vas a ir y seguir resolviendo las cosas con cualquier otra pareja. Claro. Pero bueno, después también puede pasar que una persona sea fiel por naturaleza y decís, a esa persona le puede pasar algún día que tenga como un desliz que nunca antes le pasó. Claro. No sé. Sí, o sea, me parece que... Pero vos pensás que no depende de la pareja. Quizás un poco afecta el tipo de vínculo que tenés y qué tan abierta está la comunicación a la pareja, en qué momentos de la pareja estás, o sea, puede llegar a... Sí, obviamente que tiene que ver con la pareja porque es lo que se construye juntos, pero creo que tiene más que ver cómo uno aborda las emociones, los deseos, las situaciones, cómo uno maneja. O sea, vos tenés tu esencia y después es quién sos con otra persona, pero ahora hay algo tuyo que se va a repetir con todas tus parejas y después va a depender si es la otra persona, pero... Sí, también hay gente que es infiel crónico, ¿no? Claro, claro. Hay gente que sí, que realmente... Que tiene una patología y que se autosabotean las relaciones, que no sabe manejar lo que le pasa y están en el... Sí, sí, sí. Porque hay gente que es verdad, o sea, me parece que... Yo creo que si empezás a salir con alguien y te enterás que, no sé, tuvo tres, cuatro parejas, no sé, tres parejas Yo igual abro los ojos así. Abrí los ojos. Yo en la primera cita te pregunto, ¿alguna vez fuiste infiel? Me decís que sí, yo ya está. No sé si te hay una segunda. Bueno, primera cita, no, Sole, mientan. Claro, mientan. Mientan. Si no, te miras rápido, es fácil como eso. Claro, mientan. Sole prefiere que le digan no, fui infiel. No, pero para mí, está también obvio, ¿quién? Es algo que no va a confesar eso. Pero igual, viste, esos son puntos, el que lo confiesa y tiene un punto a favor. Tiene un punto. Sí, igual también. Y bueno, y porque. Ahí iría la pregunta de, ah, bueno, y después de eso, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es esto? Como profundizar un poco más. Pero yo creo que la persona ahí se te escarbo, te escarbo, te escarbo. La persona que te lo reconoce tiene un punto. Claro, claro. Es que sí. Saco mi blog de notas. Exacto. Para mí no es lo mismo eso que alguna vez fuiste infiel. Sí, otra cosa es, entenderás que, no sé, salí con alguien y tuvo otras relaciones a las tres, fue infiel. No, 3 de 3 es crónico. 3 de 3 es crónico. 3 de 3 es... Claro, es peligroso. 3 de 3 es mismo error, dale. Exacto. ¿Las tres fueron por culpa de la otra persona? No. Sí. Eso no creo. Pero bueno, justo acá estaban poniendo en el chat y quería preguntar, dice, si los cagaron y ya terminaron, que se los digan igual o no. ¿Ya terminó todo? Ni me los digan. Yo creo que sí. ¿Cómo si ya terminó? Ah, ¿te enterás después? Pues estamos vos y yo, dejamos y después de que ya dejamos, no sé, te enterás o te cuento. Yo prefiero no enterarme. Yo prefiero que sí. ¿Ya terminaba la relación? Porque ahí capaz le di un cierre lindo o más o menos y me decís, ah, no, estuve... Y dije, no me hagas, no te voy a odiar nunca, pero no me hagas eso. A mí me pasó eso. ¿Me enteraste después? Sí. O sea, tuviste una relación y te enteraste después que también soy infiel. Qué necesidad. Para mí es como que te reviva un dolor ahí que no está bueno. Si te lo anticipa porque sabe que te vas a enterar por otra persona, bueno, hay una justificación. ¿Pero qué es anticipar? No, no. Claro, si sabe que en algún momento te podés llegar a enterar por otra persona y te lo digo yo, lo banco, lo banco, entre comillas, pero digo... Raro. ¿Cómo le decís? Mirá, ya ahora que dejamos te voy a anticipar, capaz que te llevo un... No, no, no. No digo después de dejar, pero un tiempo después. Capaz que no sé, el día de mañana. Ejemplo de Soli. Soli se llevaba con una amiga de la persona que decís en algún momento y esa data se va a cruzar. O sea, lo sabemos todos. Pero si se cruza en un tiempo que ya vos te dejó de importar... Bueno, pero en el corto plazo, no digo tres años después. En el corto plazo. Para mí duele menos lo que pasa. Es como, me acabó y ya no estoy. No sé si duele menos. No sé si duele menos porque... Pensás que viste una mentira. Claro, porque, claro. No podés ni pelear con esa persona porque vas a decir me cagaste, hijo de puta. Y ya... Pasa ahí tu cabeza y empieza... Ah, entonces pasó esto por esto. Y empezás a... Claro. Aquí ya ves, no sé qué. Sí, yo creo que va más en ese caso por un tema de la persona sacarse esa espina de adentro y lavar un poco su culpa. Es totalmente egoísta. Y vos del otro lado decís ¿qué hago con esta papa caliente? La puta. O sea, quemaste vos solo en la pierna con esto. Sí, no me la pases. Claro, tal cura, confesarte. Sí, es verdad, estoy a copartos. Eso es algo egoísta de decir tipo, yo te lo dije, toma. No, duerme el pedo. Abrazo. El chat también está poniendo el fiel es infiel, no compren con chucu. Te está poniendo Romy, la misma persona que está poniendo todo que es hashtag piñes simpatillas. Vamos a ver la triple de cada bravísima. No, la triple está en todos los programas. Le dicen a Romy que acepte la invitación a merendar. ¿Qué pasa? No, no sé, no estoy enterando ahora. Piñes simpatillas, si es Lucas, ya me había llegado. ¿Es Lucas productor? No, 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 Lucas, Lucas. No sé, Lucas en el grupo de WhatsApp de La Mala se llama Lucas. ok. Para, acá leo, el problema es si le festejan el ser infiel tipo en el grupo de amigos, eso sigue pasando o es de la época de las cavernas o pasa. Que tipo, acá lo veo más como de varones pero puede pasar también en mujeres de tipo, eh, qué pillado, qué bien que le hiciste. Eso pasa, me pregunto porque no sé. Yo no sé si te lo festejo. No lo festejo pero puede que lo lleve a justificar. Tipo, no hay chance que yo te festeje el que metas los cuernos pero ahora, si lo hace una persona X lo puedo recondenar tipo, ¿por qué hiciste eso? ¿Coso? Y si es un amigo le puedo llegar a buscar la excusa de, sí, yo te controlo. tipo, el lado como de tratar de proteger a mi amigo. Es totalmente hipócrita, obvio. De justificarlo, de entenderlo, de comprenderlo. Claro. Pero no te lo voy a festejar. Porque festejar o una amiga que está de novia. Arengar la situación. Estar en la situación ahí y capaz, o sea, yo seguramente, o sea, de vez estamos grandos y te voy a decir no, no lo hagas, quizás, pero te voy a decir tipo, che, está seguro. como siempre voy a hacer preguntas pero como reafirmar porque después tampoco quiero las culpitas, ¿viste? Tipo eso de, vos me dijiste que no. Ay, el inconsciente que sin querer cagó y después tengo que estar yo secando las lágrimas de, ay, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? No. O sea, yo no festejaría pero tampoco soy ese amigo que lo condena. Siento que hay, viste que hay amigos que empiezan, o sea, está mal, perdón los novios y novios de mis amigos, que me quieren mucho además, soy ese amigo que los novios quieren. Hasta hoy. Claro, hasta hoy, pero siento como que, no sé, si lo hiciste y bueno, está, amigo, contigo a muerte, o sea, me da que a Cisarela, ¿entendés? No te voy a jugar. No te voy a empezar a castigar, que también hay amigos castigadores, ¿viste? Para que lo hiciste, para que lo hiciste, igual que la otra, no sé, ¿no? Más en el momento, o sea, si estás compartiendo el momento donde la persona está siendo infiel, ¿me explico? estás en cocoboco. Estás junto en ese baile o en ese... A mí me ha pasado de compartir baile, yo por suerte no tengo un grupo de amigos como... Infiel. No, eso sí. No, infiel no, pero como... Decí que es... Claro, claro. no, no, iba a decir otra cosa, como es como... Pibardo, por decir una manera, Pibardo, por decirlo, llamarlo así, Pibardo, como bastante deconstruido y como... Y me pasa que nunca he tenido una situación así en vivo verla yo y la única vez que me pasó fui y se lo dije, tipo, ota, te digo, estás pija. Claro. O sea, no había pasado nada, pero, ¿viste? Cuando estábamos fuera del país y te presentó una oportunidad, una oportunidad, una situación que ni siquiera lo buscaste, cayó como del cielo, todo, ¿viste? Cuando te decís, va a caer. ¿Va a caer? ¿Va a caer? ¿Por dentro de la manzanita? ¿Viste? Claro. Sí, tratar de ayudar a que tome un poco más de conciencia. Y además, también estaba fuera de él, sí, no pasó nada, pero fue tipo, no se fija. Ah, pero si lo llegás a hacer, hacelo un poco más consciente por ahí de lo que estabas. O sea, vos avisaste. Sí, además fue tipo, ¿viste? Esa gente que nunca, nunca nada y de repente, tipo, cae eso. Un minón. No lo quiero decir así, pero una chica muy linda y la cara de él era tipo, no se me está dando. Claro, es tipo, y yo, no, amor, te amo, pero mañana te has querido matar. Porque esa persona que además, al otro día, se te ha querido matar. Es que además es eso, viste que hay personalidades que son más infiel, sin culpa, y hay personalidades que sin querer son infiel, como un deslicio, es tipo, no. Bueno, no estás hecho para esto. ¿Y si los cagan, prefieren que sea algo tipo de una noche o que sea que vos estás enamorado? No, bueno, no. Salieron. Nueva pregunta. Yo la estoy tirando como debate. Perdón, pero me parece una tremenda pregunta. Yo la tiré para debate. Estás contratada. Me parece una tremenda pregunta porque no me parece para nada algo claro, ni a palo. Nada claro, y como que a ti no iba a tirar de hacer una cosa y después me reafirmo otras en mi mente. Yo igual quiero preguntar, el tema de si se enamoró, hay un proceso antes de enamorarse. claro. ¿No te enamoras? Así. Es verdad. Es como viene que sos cornudo como hace cuatro meses. Claro, tenés que estar charlando, hay una tensión. Bueno, pongamos, cornudo, o sea, sos cornudo con la misma persona durante varios meses o distintas personas, o sea, como que varias calenturas. Ahora ya es muchas. No, el tema que por ejemplo es eso. Pero para darle un lazo de que te puedas enamorar, digamos. El tema que para mí es el tipo de infidelidad. Yo tengo sentimientos encontrados en el sentido de que la infidelidad donde te pudiste enamorar de una persona que quiere decir que hubo tiempo compartido, hubo más de un encuentro porque es verdad, como dice Solen, o sea, nadie se enamora en un sexo, te enamoraste, flasheaste amor y más todavía estás en otra relación, o sea, no, podés, ya empezás a sentir cosas, no digo que no porque la verdad con un encuentro podés como decir, che, esta persona me genera cosas o ganas de ver temas. Pero no lo podés usar como justificación de estuve con esta persona porque me enamoré. Exacto, exacto. Eso no tanto, entonces, siendo que enterarme que me están siendo infiel con una persona en la cual ya se enamoraron, o sea, o me dejan porque me estaban siendo infiel con una persona que se enamoraron, siento que me puede doler un montón por todo lo que decir, pa, hace, no sé, tres, cuatro meses, cinco meses, un año, ni idea, que estás viendo con otra persona, a la vez, como que te duele esa doble vida, a la vez, yo siempre pienso que de última, cuando si te son infiel y se va con otra persona y esa relación funciona, es como que hay una parte de decir, tuvo sentido, tuvo sentido, creo que nadie lo hace, las penotas, bueno, pero mira, sos Buda, pero bueno, sos Buda, o sea, tenés que ser Buda para poder entenderlo, pero por ejemplo, yo lo miré de una óptica, obviamente, muy desde afuera, pero por ejemplo, mis abuelos, uno por parte de padre, a mi abuelo le pasó eso, tuvo tipo una, o sea, estaba teniendo una doble vida con otra mujer y dejó con mi abuela porque, o sea, yo esto, visión de nieto, o sea, totalmente fuera de la relación donde yo me crié ya conociendo a la otra mujer de mi abuelo, etcétera, etcétera, y todo va, o sea, como todo bárbaro por mi parte, entiendo que para, no sé, de mi abuela o mis padres y sus hermanas, o sea, lo que sea, fue re doloroso enterarte que tu padre tiene una doble vida o tu pareja tiene una doble vida, o sea, un dolor tremendo, yo viéndolo en una óptica muy por fuera, mi visión es, sí, sin duda que la situación fue una mierda, pero esa relación prosperó, ¿entendés? Porque hasta ahora, hasta el día de hoy, toda la vida siguieron juntos, entonces, obviamente que tenés que ser Buda para poder decir, bueno, me cagaron, tenía una doble vida, pero sentís que tuvo un sentido más profundo, se justificó más. Es como cuando perdés con el ganador de un soro, ¿viste? Estás en un torneo y perdés y, no sé, todo lo que están perdiendo en Gran Hermano, y bueno, si llega a ganar furia, y bueno, perdí con la ganadora, o sea, como que siento un poquito. Claro, como que no te pasaste la mierda de una relación por una calentura, fue por algo más, digamos. a la vez, nadie es Buda y todo el mundo debe estar deseando, ojalá, esa puta, me cagaste, también a vos, ¿entendés? O sea, porque sin duda que tipo, estás deseando que la otra persona también sufra lo que vos sufriste, porque Buda no es nadie acá, ¿entendés? Entonces, como que en ese sentido, tengo sentimientos encontrados, pero está, a la vez, claro, me pasa, lo que pasa es que también en el momento es una verga, pensar, se te va yendo con otro, tipo. pero boludo, o sea, ponete que te pasa, tipo, te enterás, lo menos que quiero es que te vaya bien con tu nueva pareja, que te caguen siete veces peor de lo que vos me cagaste. Ay, qué rencoroso. ¿Sabes lo que pasa? Pensalo en la inversa. ¿Yo? Pensalo en la inversa. Estás vos de novia y te enamoras de alguien. Pal carajo, que te hizo sentir cosas que no te hizo sentir tu novio. Ay, ay, pero voy de nuevo a lo que yo soy. pero el punto de partida donde estás parada vos es lo que vos terminás de sentenciar. Bueno, claro, pero ahí si vos sentís que te enamoras, ponéle que es un compañero o compañera de laburo y vas teniendo un vínculo por otro lado, sentís que estás enamorado, bueno, dejás a tu pareja. Obvio, sin duda, sin duda. Claro, pero igual te sigues dejando por otra persona. Es lo mismo. Dejala antes de que llegue a pasar, porque a ver, para enamorarte, digamos, tienen que pasar varias cosas antes. Cuando ves que estás medio en una ahí, ya la otra persona dejala. Bueno, no sigas como niña. No es el eterno miedo de picarte sin el pan y sin la torta. Es que te van a quedar sin las dos. Yo decía una cosa, a él me pasó, la pasé como el ojete porque estaba con una persona que era la mejor persona del mundo, buenísimo, la, 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 y obviamente en un momento no me gustó más si Nico sos un sorete. Y terminé con la persona que me había enamorado. Comillas. Lo cagué a mi pareja. Ah, o sea, vos sos la que se enamoró de otro. Yo me enamoré de otro. Yo me sigo de la víctima. Nico tipo, vos sos un sorete. Nico, vos sos un sorete. Porra, porra. Fui la hija de puta un tiempo y un día ahora sí. Y estos son los amigos que le festejan a decir, mira, ahí tenés. Sí, claro. Ahí está. Yo me recondo, arrepiento de cómo actúo, entonces sé que jamás lo quiero volver a pasar igual. No sé qué mierda va a pasar de acá en adelante, pero o sea, estuvo de menos. Era terrible yo también, el otro también, el tercero también, o sea, fue terrible. La decisión que tomé, fueron todas malas, todas malas. Pero bueno, qué sé yo, me lo merecía, qué sé yo. Bueno, ahí es una persona que aprendió, viste, y ahora la próxima va a decidir en base a su experiencia. O no, porque se atajó, se atajó, dijo que no sabe. Raro, bueno. Sí, o sea, la realidad es que estaría además que todos pudiéramos tener como la valentía de esto que decía Sole, de che, me están pasando cosas con otra persona. Hablarlo. También me parece que lo que pasa mucho en este tipo de situaciones y casi es un factor común es que más allá de, ah, te querés quedar sin el pan y sin la torta, es a veces no tenés ni posta claro vos qué te está pasando porque es como, estoy en una relación, realmente estoy en una relación con todo lo que conlleva, con toda la energía que carga, con todo lo que pesa, con una persona que seguramente querés, etcétera, y de pronto sentís que te están pasando cosas con otro, pero no tenés una bola de cristal que te dice, esa relación va a funcionar. Entonces decís, che, me está pasando otra cosa en otra persona y cuando sentís algo, también es un viaje cuando sentís algo con alguien y lo sentís, o sea, en eso estamos todos de acuerdo. Sí, obvio. A veces tu mente flashea amor, flasheás amor y flasheás amor y como uno se pone un poco a verse. sí, pero no, porque vos podés tipo idealizarlo, que es lo que pasa, lo idealizás, pero por ejemplo, después la primera vez chuponías y decís, mmm. Claro, capaz que es una confusión que te está sucediendo y quizás si estuviésemos todos elevados y muy trabajados, podría ser una buena charla para tener con tu pareja y decir, che, me está pasando esto, charlémoslo, porque por ahí es algo que se me está despertando porque hay algo en la pareja que no estamos comunicando o haciendo bien y por eso yo estoy quizás proyectando algo afuera y evadiéndome de algo. Lo que pasa es que son charlas durísimas. Eso, ¿cómo se dice después que te dijo? Durísimo, pero bueno, sí, este tema de qué preferís si una persona me sea infiel por una calentura, algo físico, algo que quizás ni se acuerda del nombre la persona no la va a volver nunca más y en realidad elige el vínculo que es algo muy doloroso pero también qué doloroso es ver otra persona construyendo intimidad con otro, no sé, por ejemplo, riéndose con otra persona y que complicidad, que te pase algo y se lo quiera contar a esa otra persona y eso. No, y cuando lo estaba haciendo contigo, cuando automáticamente lo estaba haciendo contigo porque, o sea, pasás a ver a una persona que estaba contigo compartiendo un montón de cosas a compartir con otra persona que además seguramente si a vos se te pasa eso no es que ay, vos estabas desenamorado, no, seguramente vos estabas enganchado más o menos en esa relación pero aunque sea por mínimo estabas enganchado y de pronto ves que esa persona la está buscando en otro ay, no, no, sí, es doloroso. Es preferible que te caigan una noche y decir hijo de puta tiraste toda la borda pero te vas a quedar solo a decir te vas a quedar con otra persona no, ahí lo quiere creo. Sí, igual también es como decir lo poco que te pesó todo lo que construimos para una cosa que ni siquiera te importó a la persona. Ahí es donde pesa él bueno, se enamoró de otro que es doloroso pero claramente tus sentimientos pasaban por otra persona y tal. Sentí que le puso más peso a la relación. Claro, como que decís bueno, realmente te pasaban cosas por eso digo es como según Pero creo que eso es un poco del ego, ¿no? También porque decir bueno, no fue que se cagó en mí o que le importó tan poco sino que había una razón más de peso superior ¿entendés a lo que voy? Sí, entiendo que es del ego pero siento como que si pasás línea y perdés a la persona real ojo, tenés que estar muy centrado para poder decir tipo bueno responde como una pedrada ¿no? Claro, vení, si no te vamos a charlarlo tranquilo No, ni en pedo O sea, yo me lo imaginaba solo tipo vení, vamos a usar y la veía ya con un palo tipo No, yo voy para la botella La botella de agua del señor, claro Yo voy muy cel y con el bata Claro, creo que tienes tamor la verga ¡Soy diabla! Claro, pasa de una versión a otra de sueño Estelar esta situación Igual estoy de acuerdo con eso que decían al pasar de que ojalá todos evolucionáramos a ese poder charlar ¿no? Que siento que nadie o muy pocas relaciones son eso de che, me está pasando algo con otra persona El tipo de ¡Ay! ¿Estás preparado para que se sienta alguien al lado tuyo? Y te diga che amor te voy a plantear algo porque priorizo el vínculo nuestro pero me están pasando cosas con otra persona Va, o sea, creo que igual si te lo plantean O sea, es re sano pero ¿cómo seguir después eso? porque ya no es que tipo ya le está pasando Sí El tema es que para mí igual si te lo blanquean te están dando la posibilidad De hacer algo De hacer algo No es lo mismo que No, obvio Hasta acá llegamos Claro O tipo te caes Voy a juntar Voy a juntar ¿Qué podés hacer? Nada, bueno Esto que decía Sole Capaz que decir Bueno, o sea Según cómo te lo plantea Porque también si te vas planteando es che, me está pasando algo con otra persona Autocrítica Y no sé qué Pero es che, me está pasando algo con otra persona Pero también vuelvas a cambiar Tu forma de ser O cómo sos con esa persona Por riesgo a perderla No, pero capaz Te descuidas de muchas cosas Por el tiempo Yo creo que La persona Si te viene a plantear Que le está pasando eso Es porque tiene una intención De construir algo Contigo Y tipo ver Me está pasando esto Pero quiero que lo hablemos Para ver qué podemos hacer Porque sigo eligiendo este vínculo Distinto de esa Me está pasando esto Quiero experimentarlo Te vengo a comunicar Que me voy del vínculo Porque me voy a hacer Entonces creo que Cuando te está pasando algo Planteárselo al otro Le das la chance De que el otro primero se entere Qué está pasando En tu mundo emocional Se puede hacer cargo de cosas Puedas hacer cosas Para integrar esa situación Y quizás atravesarla Como una crisis Como un momento Pero bueno Todo tiene que ser Con una madurez Y un nivel de comunicación Increíble Muy grande En Jesucristo Y un tema de seguridad también No, sin dudas Porque ahí parte todo La seguridad de cada uno Es cuando viene tu pareja Y te dice Vos me está pasando algo Con alguien más Y ahí lo que detona todo Es la seguridad que vos tenés Si vos tenés seguridad También en vos mismo En lo que vos podés dar Por la relación Y te lo vas a tomar Seguramente diferente Que si vos Sos inseguro con vos mismo Y con la relación Te va a llenar inseguridades Tenés que estar fuerte Te va a doblegar También Pero qué seguridad También te da Si la persona te dice Che, me está pasando esto Pero yo elijo este vínculo Y por eso te lo planteo ¿Qué podemos hacer? Sí Yo creo que al contrario Claro, pero vos en esa seguridad Vas a decir tipo Bueno, está Banco que me lo vengas a decir Un inseguro que te va a decir Ya se lo cogió Ya se lo cogió Ah, ya está Me parece que un poco O sea, es verdad que la inseguridad Me parece que un poco De fantasmas van a entrar Pero si sos un poco Más o menos centrado O podés lograr Que esos fantasmas No te carcoman Es eso que dice Sole, ¿no? Es como Bueno, me lo vino a plantear Sí, igual esa semana Te ponés tres sesiones de terapia Sí Tres Juntaba con amigos Por mucho menos, piados Literal Literal Chicos Vale, estoy triste ¿Qué pasó? Si son las 19 Si son las 19 O sea Me meto un momento Que dice La chica de Flequillo La tiene clarísima La tiene clarísima No, sí Sería yo Ah, porque vos no serás Bueno Agustín, si me lees Te voy a seguir hasta la tumba Papi, sos el mejor Ah, bueno, no Te enamoraste de alguien Estoy preocupado Porque bueno Son las 7 Y nada Nos quedamos Con un par de cositas Para hacer Nos quedamos para Chicos Íbamos a regalar esto Así que todo Todo quedará para mañana Y algo que me preocupa Que eso sí en realidad Y capaz que estiraría Un poquito minutos de la buena Que quería que Sole cantara Solo que Sole nos promete Que vuelvan unos días Nos prometa que vuelvan unos días Ay, bueno Yo encantada Vuelve Encantada canto Estoy entregada a ustedes Ay, qué lindo cantar con la negra Uy, qué lindo cantar con la negra Sí, sí, sí Qué tan posible es que te tengamos acá Próximamente Es posible Es posible, es posible Bueno, entonces te dejamos Para cantar Me comprometo públicamente Sí Bueno, bien Bien, así nos robamos minutos en la buena Y bueno, mañana seguiremos con el programa Vamos a abrir casting entonces para esto Y Sole te vamos a Ya gestionar en esto No te soltamos No me dejan irme de acá Si no les firmo El día que viene Claro ¿Cómo pasaste Sole? No, divino Muchas gracias De verdad me sentí muy cómoda Nada, espero que Que también en el chat La gente Bueno, les haya copado Mi participación Muy activo Y bueno, nada Yo la pasé muy bien Es más A veces me relajo tanto Y la paso tan bien A veces cuando vengo a este tipo De programas que uno no se da Después dice ¿Qué habré dicho? Claro Porque la gente lo está mirando el programa Claro Hay gente Hay gente del otro lado Pero no, la verdad Gracias por la invitación La paso muy lindo Gracias a vos La verdad me sentí mucho Y además siento que Me quedé con ganas de Nada, de escuchar más de vos Como que Siempre lo decimos Lo decimos No sé, lo hemos dicho con Cami Con la negra Ya tenían su grado de exposición Antes del programa Y con mucha gente que viene Que a veces Vos te quedás cuando ves un artista O lo que sea Como No sabes cómo es Cómo supienzo Cómo lo que sea O sea Faceta tuya Toda esta parte solística Son cosas que Tan interesantes Así que siento que Mucha gente se vea Voy a tener que volver Yo traje cartas Para sacarnos cartitas Así que bueno Está comprometida Bien Bueno, Sole Está comprometida Romy, muchas gracias de nuevo Por haber estado Gracias a ustedes por invitarme Y bueno Se quedan con Romy Y todos los chicos En la buena Quédense, no se vayan No se vayan Muy bien Nos vemos mañana Muchas gracias Arriba Arriba The land to the heat